A ver, prendí. Prendí el tuyo. Ándale, ese es mejor. Tengo que echar primero las verduras y después el pescado, así va el último. Ya fíjate a ver si está bien. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidas. Feliz domingo. Feliz domingo para todas y todos los que están entrando a mi canal. Espera, vamos a ver si se escucha. ¿Se escucha? Mi esposa está entrando allá apenas a ver si se escucha. ¿Se escucha? Súbile al tuyo. Ah, sí se escucha. Hiceme la prueba de sonido. Sí se escucha, qué bueno. Buenas tardes a todas y feliz domingo. Feliz domingo para todas y bienvenidas aquí otra vez a una recetita más aquí en el patio de mi casa. Les voy a compartir hoy una receta bien rica. En primer lugar, gracias por estar entrando. Gracias por estar allí a todas, a todas las que están entrando a mi canal. Les doy la bienvenida y las gracias en primer lugar también por estar allí. Y les voy a compartir un caldo, un delicioso caldo de salmón bien rico que hago yo a mi estilo. A ver si les gusta para que ustedes también lo hagan ahí en sus casas. Ahorita con el frillito se antojan los caldos. Ahorita aquí está el aire y como loco ya no lo iba a hacer acá afuera porque está el aire medio aventado. Pero así me aventé a hacerlo aquí. Si me da frío ahorita me pongo el suéter. Está el aire fresco, fresco y hay mucho aire. Si pueden escuchar y ven cómo se mueve la cámara. Ahí se dan cuenta que sí está haciendo mucho aire. Entonces voy a empezar aquí. Miren, aquí tengo una cazuela que voy a calentar ahorita. Aquí tengo el agua hirviendo, el agua donde voy a hacer el caldo. Ahorita las volteo un poquito. Les voy a empezar a mostrar los ingredientes que voy a utilizar para esta rica sopa de caldo. Viene siendo un salmón. Iba a agarrar el pescado gato que le dicen calfish pero no encontré. Entonces me dijeron que ese también es muy bueno para los caldos. Miren, los ingredientes que vamos a utilizar aquí son cinco papas blancas. De amarillas, no blancas, amarillas. Cinco papas, dos chayotes y tengo zanahorias. Son dos, tres, cinco zanahorias también. Cinco zanahorias. Cinco papas, dos chayotes. Ay, me falta la calabaza. No me traje la calabaza. Tengo unas dos de allá nomás lavaditas. Me va a traer una de mi esposa porque se me olvidó las calabazas. También lleva calabaza. Y apio. Y apio. Les digo, no me arrimé todo. Así pasa a veces. Los tomates los voy a utilizar en diferente forma. Ahorita les digo cómo. Son tres tomates. Pero tal vez me voy a traer uno más para que sean cuatro. Le voy a agregar cuatro tomates. Cuatro tomates rojos del Roma. Le voy a agregar. Pero eso los vamos a guisar acá en la cazuela. Pero déjenme traer. Les digo que a veces siempre se olvida algo. Me olvidó el apio y el ajo. Déjenlo traigo. Ahí vengo. Ahí vengo rápido. Están ahí, Vanessa. Corre para que me ayudes. Se me olvidó el ajo. Voy a llevarme los ajos. Ok, yo me lo llevo. Ya va. Es que le está echando a comer a su perrito, pues. Ahorita vas tú. Nomás déjame llevarme el apio. Ay, discúlpenme porque ves, siempre pasa algo que se olvida, ¿verdad? Ya ven que en la cocina siempre puede pasar. Nunca está uno bien. Algo se olvida siempre. Siempre uno cree que ya lo tiene y todo, pero no. No más, ¿no? Fíjense que no. Es que también lleva apio. Le voy a poner tres palitos, varitas de apio. Es decir, el apio le da muy buen sabor a los caldos, a los caldos de pescado o de camarón. Cuando hagan. Pónganle, verán. No lo estoy lavando. Porque no les digo que se me iba a olvidar. Ni siquiera lo había sacado. No lo había sacado del refri. Por eso me olvidó. Pero todo lo saqué y eso no. Por eso no me acordé. Pero ya ahí vamos. ¿Y es que se acuerden que... Algo se olvida siempre. Hasta el mejor chef se levanta más. Sí, es que así pasa siempre. Es imposible que uno tenga todo bajo control. No se puede. Porque aunque uno crea que ya está todo, algo siempre se atraviesa o algo pasa y ya. No me la lavo. Ya voy con el apio para allá. Ahora sí. Ya lo lavé y todo. Ay, Barry. Come on. Entra a ti. Entonces ya vengo. Miren, ya regresé. ¿Qué les dije? Era rápido. Nomás era de ir... Nomás era de ir al refri sacarlo y lavarlo y traérmelo. Ahorita lo voy a trocear aquí. Le voy a hacer trozos. Si yo se lo he hecho en trocitos. Ahorita las volteo para que vean bien. Porque ahorita no están viendo allá más... Están viendo la pura olla. Pero ya la olla ya está hirviendo. Entonces le voy a agregar ahorita la verdura. Primero va la verdura. Y al último va el pescado. Porque acuérdense que el pescado a veces se coce en... Y me encanta un gallo, como les digo yo. Miren, aquí está el apio. En total viene siendo como una... Son, les dije, tres varitas. Tres o cuatro varitas. Pero viene siendo casi como lo equivalente a una taza. Entonces ahora me falta nada más... Ya me trajo las calabacitas. Ahorita las voy a partir aquí en lo que... Voy a agregar. Voy a empezar a agregar los... Primero voy a agregar todos los vegetales aquí. Pero... Tengo que... Estos chiles también para darle el sabor al caldo yo... Si ustedes lo quieren picoso, le pueden poner de árbol. Pero como yo no lo quiero picoso, nomás le voy a poner de estos que son guajillo. Le voy a poner en total cuatro. Cuatro. Pero los voy a dorar poquito en aceite. Después los voy a aventar en una ollita con agua caliente. Para que se hidraten. Entonces luego ya de allí vamos a guisar en el aceite mismo que suelten los chiles. Ahí vamos a guisar la cebolla, los ajos, el tomate. Y se lo vamos a agregar a molerlo en la licuadora para agregárselo al caldo para que le dé un sabor bien delicioso. También le lleva hoja de laurel. Hoja de laurel. Esa se la podemos poner ya. Hoja de laurel. Y también a la licuadora le voy a agregar lo que agarran con tres dedos de orégano y una pizca de comino. También le agregué aquí. Gracias, Bernad, por tu bonito comentario, mija. Gracias. Entonces, gracias a todas las que están ahí entrando. Vamos a comenzar por... Para que me la traigan ahorita para acá. Porque voy a usarla para... Me la ponen en esta mesita. Voy a usar esa agua para... Para eso que les dije. Pero primero voy a empezar por picar los vegetales porque ya me está ganando la olla. Voy a empezar a agregar los vegetales. Entonces, las voy a voltear poquito porque están como que... Como que no están viendo acá, ¿verdad? Ni la olla, ni... No están viendo ni la olla, ni lo que estoy haciendo. Nomás están viendo el jardín. ¿O qué están viendo ustedes? La mesa, un poco de la mesa, pero... Necesito... Necesito acomodarlas. Oigan, ¿no están viendo la pura palmería? Ahí hay la licuadora. Déjenlas... Ay, discúlpenme, pero es que así anda uno, ya ven. Voy a quitar esto de aquí. Ahí ponme el cabo, no te miras ahí. No, no, porque es vidrio. Ahí déjenme. Entonces, como les decía, las voy a voltear poquito. ¿O sabes qué, viejo? Jálale a la mesa un poquito para acá. ¿A cuál mesa? Ahí está, un poquitito para acá. O no mucho porque no me voy a estorbar para remarme. No, mejor así déjala. Mejor las volteo a ellas. Mejor las volteo a ustedes, oiganme. Para que vean allá donde voy a picar. Las voy a mover, a girar, así, miren. A girar un poco así, nomás ya miran la tabla. Entonces yo me pongo destilado. Pero déjenle, agrego el aceite aquí. El aceite aquí. Ese aceite lo vamos a utilizar para, sí, pero déjame. No, pero espérate, deja que piquen las verduras porque luego se me quema. Mejor al último le prendes porque se se quemalienta bien rápido. Miren, aquí ahorita voy a, de una vez voy a trocear la cebolla y ya sigo con los vegetales. La cebolla y el tomate. Gracias a todas las que me están saludando, muchas gracias. Les agradezco a corazón que estén ahí entrando a mi canal. En total es una cebolla y media lo que le voy a agregar de cebolla. Una y media. Pero esa no, como les digo, no la voy a agregar al caldo así como está, así a la olla, no. Bueno, ahorita les digo como, miren, voy a empezar con los vegetales para aventarlos porque ya está hirviendo el agua. Yo se los echo así grandecitos para que no se desbarate, miren, como así la papa, como en gajitos, así se la pongo yo. Pero es opcional ya como a ustedes les guste más. Pero ese es mi, pues mi estilo de hacer los caldos. Y ese nuevo de ponerle ese chile molido con chile guajillo molido, es para que el caldo no quede tan pálido, tan blanco y le da un sabor bien delicioso así como lo voy a hacer. Van a ver, cuando lo hagan así, sé que les va a encantar. Entonces la papa es mejor hacerla en gajitos grandes porque luego se desbarata y al último anda uno buscando la papa y no la encuentran en la olla. Entonces es mejor, si miren la tablita ahí, verdad, pues les tapa un poco, pero si me hago para acá ya no. Le digo a mi esposa que me las lea, si están haciendo alguna pregunta o algo ahí. Aquí miren, verdad, ahora sí, ya me moví un poco. Gracias mija, gracias por que te encantan mis recetas mija, muchas gracias por estar allí. Sí mija, qué bueno que estabas mirando la candelaria, que estabas mirando el jardín, muy contenta, pues sí las tenía brocadas allá para donde nadie le importa. Pero lo bueno que estaban mirando el jardín. Entonces miren, ya aquí al chayote. Ah, fue el viernes mija, se lo ganó, ¿cómo se llama la que se lo ganó? Silvia Rodríguez se lo ganó el mandil mija. El chayote sí lo voy a hacer, lo voy a hacer, yo creo que igual que la papa. Gracias Ángela por estar ahí mija, lo he hecho igual así que larguito, verdad. Sí. También así lo voy a echar al chayote en gajitos largos, para que no se desbarate. Yo cuando he dado cocido también a veces lo he hecho así. Elsie Meléndez, mija, vamos a comer un caldito bien rico de pescado, eso es lo que vamos a comer. De salmón. De salmón, iba a hacer lo del catfish, que le dicen pescado gato, pero no había, no tenían. Pero me dije, me recomendaron ese, dijeron que salía muy rico. Ahora les voy a enseñar qué bonito está. Está bien bonito, es un pescado grande. Irma quiere dos gotas de agua rata. Ándale, Irma, cómo no mija, claro que sí, con gusto, ahorita te las canto en un ratito. Nomás que les muestre toda la receta y les aviento toda la olla, se los canto. La zanahoria la hago en trocitos grandes también, no muy chiquitos para que no se desaparezca. Aunque esa nunca se desbarata, la zanahoria tiende a estar como la dejin, así se queda, es lo bueno de la zanahoria. Pero es mejor para que, cuando es un caldo, para disfrutarlo a gusto. Si los pedacitos están más grandes, es mucho mejor. Entonces, miren, ya está hirviendo el agua allí, ahorita le voy a agregar las verduras. Y ya, y también le pongo un repollo, se me olvidó decirles, ahí lo tengo hidratando. Y ahí lo tengo allí con agua, con vinagre, para desinfetarlo. Ahorita se los voy a mostrar. Es un repollo chico, no muy grande. Feliz domingo a todas las que me están saludando y me están deseando feliz domingo, también para ustedes, feliz domingo. Miren, las calabazas son de la italiana, no es de la mexicana, pero está muy buena. ¿Quién? Arcelia, ¿quieres mi mandil, mija? Claro que sí, mija, ya he ido, como ayer volví a ir. Ya no han traído de los de la lotería. Traje otros bien bonitos, pero de la lotería ya no han traído. Pero me dijo la señora que va a tratar de traer de los de la lotería. Así es de que, no te desesperes, mija. Gracias, María Mendoza, mija, gracias por compartir mi video. Muchas gracias, gracias a todas las que comparten, compartan, compartan, para que la transmisión llegue a más personas y para que muchas personas más se beneficien de las recetas. Muchas gracias. Sí, miren ahí la tabla, ¿verdad? Yo no sé si les ando tapando. Esta, la calabaza también la estaba haciendo así en pedacitos, pero esta no en larguitos, esta así en trocitos, miren, como a la mitad y luego así, en pedazos cuadrados. Esta tabla, mija, María, yo la compré en el Ross, en la tienda Ross. Esa tienda la tienen en muchas partes. Esta tabla me gustó mucho porque es como un pedazo de madera y me gusta porque no se resbala, la lavas fácil y no se ha hecho fea. Y las de plástico siempre se hacen feas. Ahora voy a agarrar unos dientes de ajo. Miren, estos ajos ya están nacidos, miren, ya les nació la mata. Los iba a plantar, pero dije, no, pues mejor me los congo. Tengo más ahí, pero pues agarré estos porque ya están más, más sazones, más listos. Ay, Lupita, ¿ahí estás, mija? Gracias por entrar, mija, te canto tu canción que quería hacer el otro día. Y la dejé sufriendo a solas porque nunca te la canté. Me dijo ayer que hablamos por teléfono, dijo, pues yo te estaba pidiendo sufriendo a solas, pero sufriendo a solas me quedé porque nunca me la cantaste. Le digo, ay, mija, discúlpame, es que no, no miré el comentario. Miren, aquí los voy a agregar, son cuatro dientes de ajo, cuatro dientes de ajo regulares, no muy chicos, no muy grandes. Eso los voy a agregar aquí porque ahorita los vamos a guisar junto con todo lo demás. Entonces ya vamos a comenzar ahora sí a aventar todo a la olla para empezar con el caldo. ¿A poco sí, Luz, a costa, andamos aquí en Chulavista el 27? Mira qué bonito, mija, casi andamos aquí bien cerquitas de mi casa, entonces. Vamos a agregar los vegetales ya. Ahora le voy a agregar, bendiciones también para ustedes, muchas gracias por estar ahí. Le voy a agregar el apio también. Ah, ya no ven la olla, ¿verdad? O miran una cosa o miran otra. No, pero es que ahorita voy a, no, ya no tengo que picar nada, ¿verdad? No, ya piqué todo, no me falta el tomate, entonces las voy a voltear para la olla mejor. ¿Qué les parece para que vean la olla? Porque no van a ver la olla allí, si las dejo así como estaban. Ahí la ven un poco, ¿verdad? Miren, ahorita las acomodé bien, nada más las medio acomodé, pero falta. La sal, bueno, no vas a tumbar así, ¿no? Ya estaba bien, muchacho. Miren, aquí está la sal, le voy a agregar sal. Pues eso es perro. ¿Me traes el consomé porque no me lo traje? Lo movió mucho, ya sé, él se deja ir muy recho. La olla está bien ahí. No, pero lo bajaste mucho, viejo, la verdad. Lo bajó mucho, lo hizo muy para abajo. Lo quiere poner a gatear allá al teléfono. Vamos a agregar sal. Gracias, Olga, por compartir, mija. Le agregué un puñito de sal, pero ahorita tú lo vamos a ver, a verificar el sabor de la sal. Pero ya préndemele a la estufa, al aceite. Ya me le va a prender un esposo al aceite porque vamos a, vamos a dorar los chilis, como les había dicho. Pero ahí no sé si van a ver, si miran el sartén. Sí, 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 no sé, mira, lo tapa la olla. Voy a mover el sartén para acá y la olla para allá. Ya le voy a prender porque voy a dorar los chilis. Pero es que como este calienta bien rápido, ay Dios, ay Dios, se oye muy feo. ¿Es normal? No, quizás es que se va de repente, si no está muy... Ahí está. Ahorita lo que quería que vieran cuando duro esto, pero me voy a mover la olla. Voy a mover la olla. ¿Me traes el consomé? Un poquito de consomé. No tengo consomé de pescado, de mariscos, pero si tienen, cuando hagan esto, háganle, échenle. ¿El que tengo del de pollo? Es el ruido que hace el gas donde está saliendo, yo creo. Así hace diario. Entonces, miren, ahorita vamos a hidratar estos, a dorar estos chilis aquí. Los voy a dorar aquí y luego después de eso, déjenme hago el cartón para acá para que no les tape. Ahí no les tapa, ¿verdad? ¿Sí se mira, Bani? Sí. Sí se mira, ok. Ahorita vamos a dorar los chilis ahí. Y luego los vamos a estar poniendo en este, no, un bol que no se, en este, un bol que no se queme con él. Así. Voy a usar este. En este. En este vamos a poner ahorita la agua caliente y los chiles aquí un ratito para que se hidraten, para poderlos moler. En este, porque el otro que tenía es de vidrio, se puede quebrar. Mejor en ese. Entonces, dejen, parto rápido el tomate porque el tomate también lo tengo que guisar ahí. Gracias a todas por estar ahí, no sabemos cuántas, no sé cuántas tenemos, ahorita que me diga mi hija. Pero gracias, gracias a todas por estar en mi vida. ¿Quieres saber cuántas tienes? Sí. Mil cien. Tengo mil cien, qué bonito, gracias a todas las mil cien que andan ahí. Muchas gracias por entrar a mi canal, por ver mis videos, por compartirlos para que lleguen a más personas. Les agradezco mucho. Gracias a todas las que me están saludando. Muchas gracias, muchas gracias. Sigan comentando, ahí está mi hija y mi esposo, para cualquier pregunta o algo que quieran saber o algo que me quieran decir. Ahí ellos me lo pasan. Los que alcancen a ver, porque a veces se van muy rápido. Pero los que alcancen a ver con gusto. Me traes otro tomate porque según yo me iba a traer otro y no me lo traje. Me traes otro. Gracias, gracias Guadalupe, mija, gracias. Me traes otro tomate del resto de la cocina para agregarle uno más porque nomás me traje tres. Y luego fui por otro pero nunca lo agarré. Fui por otro cuando me traje el apio pero no lo agarré. Dejen ver si ya está, todavía le falta poquito. Entonces miren, acá tengo unos, como les dije, una cebolla y media, los cuatro dientes de ajo que vamos a utilizar. Y el orégano, el comino que está aquí, es como lo equivalente a una cucharadita cafetera de orégano. Y una pizca de, nomás lo que agarren con los dedos de comino. Y los limones, por supuesto, para el sabor al caldo, ¿verdad? Limoncitos, miren, de aquí del jardín. Y también le voy a agregar el cilantro, miren, cilantro del de aquí del jardín también tiene mi esposo ahí sembrado. De ese le voy a agregar. Y también está bien bonito. Voy a partir otros dos tomates. Porque nomás eran tres, pero le voy a poner cinco para que le dé más bonito sabor y más bueno. Porque es hartito caldo. Es bastante caldito, pues el que voy a hacer. Es un pescado entero, déjense los muestro, porque ni se los he mostrado. ¿Dónde está el pescado? Estrellita dice que siempre le gusta ver que aprende más. Gracias Estrellita por verme, mija, porque te gusta ver para aprender más, mija, gracias. Laura dice, señora bonita siempre es tan trabajadora. Mi pregunta es, ¿qué día descansa? Ay, buena pregunta. ¿Quién dijo? Sarita. Laura, mija, buena pregunta, que ¿cuándo descanso? Pues yo casi nunca descanso, mija. ¿Me traes este...? ¿Qué me faltó? No sé. ¿Qué te dije que me trajeras? Pues yo te traje el tomate. No, pero algo que te dije ahorita, esa me olvidó. No sé. Pero ahorita te acuerdas. Ay, mija, no lo he visto. Me estaba fijando anoche en los mensajes privados para ver si la miraba, pero no la he mirado todavía, pero me voy a fijar porque a veces como me mandan tantos, a lo mejor se fue hasta mero abajo, pero mejor mándame la otra vez. Mándame la otra vez para que se renueve y se quede más arriba porque me están entrando muchos mensajes a la página y a veces se van bien abajo los, los más, los últimos, los primeros se van bien abajo. Entonces, mándame la otra vez, mija, y mañana, si Dios quiere, te mando tú. Yo soy de Michoacán, de Cotija, Michoacán, donde son los quesos, y transmito de aquí, de Chulavista, California, en San Diego. Entonces, como te digo, mándame la otra vez, mal no hace, al cabo que de todos modos es porque a lo mejor se fue muy abajo, ayer me estuve fijando, pero vi tantos mensajes, dije, ¿cuándo los contesto? Todos son bien, muchos. Entonces ya los dejé de leer. Blanca Núñez, también eres de Michoacán, bienvenida, mija, a mi canal, gracias por estar ahí. Ahí van los chiles ya dorándose, miren. Mari Chávez, gracias por compartir el video, mija, muchas gracias. Bendiciones y gracias por compartir. Ya están los chiles, ya los saqué. Ahora vamos a agregar. Me pregunta que si le pidió el salmón, no sé qué se refiere. Ah, sí, que me trajeras el salmón. Mira qué bueno que me ayudan, eh, porque él ya no se acordaba, ¿qué les dije? Ahora sí, vamos con esto, nomás que tengo que tener lista la tapadera porque puede brincar y se puede hacer un incendio aquí. Miren, por si ya está en case, como dice el gabacho, que no brinque, que no brinque, que no se nos vaya. Aquí le agregué la cebolla, la vamos a citronar bien bonito. Ay, si vieran bonito huele esto, está agarrando un olor. Ándenle, yo andaba con mis zapatos bien veraniegos, ¿cómo dicen por ahí? Con mis sandalias y mejor me puse unos tenis que está haciendo frío acá afuera. Miren, ahí está la cebolla. Es buena pregunta esa que me hizo una seguidora que quería descanso. Yo casi no descanso. Ayer no cociné, bueno, sí cociné, sí, sí huevos rancheros, pero para el, ¿cómo dicen? Al mediodía para la merienda, para el almuerzo, pero ya no cociné para la cena. Entonces ahora sí voy a poner los chilis acá, en este trastecito, como les había dicho, y le voy a agregar agua caliente para que se hidraten un poco, para poderlos moler. Tienen que estar remojaditos. Entonces como les ayuda con el agua, miren, el agua bien caliente. ¿Y para los platos, ¿cómo lo hiciste más cocinar afuera o no? Me gusta más afuera, Guadalupe, cocinar afuera, porque la razón por la que me gusta más acá afuera es porque yo soy muy calurosa y en la cocina siempre estoy sudando, mija, y acá no. Acá está perfecto para mí. Los voy a poner mejor en esta ollita para que se agarren más lo caliente que en el trasto. Y le voy a tapar en su tapadera, miren. Los vamos a sumergir bien aquí. Me gusta más acá afuera, la verdad. Yo si por mí fuera, siempre cocinaba acá, nomás que a veces no se presta. Los vamos a sumergir bien aquí en la ollita, no miraron, ¿verdad? Que ya las tengo volteadas para la olla ahí, discúlpenme. Pero ahorita las volteo otra vez. Vamos a, miren, aquí la cebolla ya la pueden ver, el tomate con la cebolla. Aquí se va sazonando bien bonito. Le vamos a aventar ahí un poquito de sal. Un poquito de sal. Y ahí la vamos a dejar taparla y dejarla que se sazone bien, que se cocine bien rico. Y acá las verduras ya están hirviendo, miren, ya están hirviendo a todo lo que da. Le vamos a echar, yo creo, la calabaza de una vez. Oh, el salmón fue lo que me fue a traer mi esposo, porque no me lo habíamos, no me lo habíamos arrimado. Se nos olvidó. ¿Quién? Cecilia Rodríguez. Gracias por compartir el video, mija, gracias, muchas gracias. Le voy a agregar un poquito de este. Si tienen del de, es que no sé si tengo del de marisco, yo me acuerdo que había traído, pero no sé dónde está. A lo mejor sí tengo, déjenme ver. A lo mejor sí tengo. Yo como que me acuerdo que traje, del de marisco. Dejen ver. Yo me acuerdo que sí compré de ese, del, del para mariscos. Dejen ver. Sí, yo como que me acuerdo que aquí tenía. ¿Qué no viene siendo este? ¿Sí, no? ¿Este es para mariscos, ahora, mijo? ¿O no? ¿O qué es? Me voy a arrancar un poquito de ese. ¿No es para darles sabor a los mariscos? ¿O qué es? ¿O qué será? ¿Es para suaves o no? O no sé qué sea. Yo me acuerdo que lo agarre para eso, pero no sé. Ya regresé. Fui a ver allá unos paquetitos que tenía. Pero no estoy segura si sí son o no. Y está hirviendo bien mucho la olla. No tengo cuchara. Pero no tiene cuchara esta cosa. No tiene cuchara. No tenía cuchara. Alicia Sandoval, gracias por compartir. Sí es. Miren, sí tenía de este. Le voy a poner. Sí le voy a poner este. Es del Magui. Y es como para mariscos. Le voy a poner este, entonces. Vamos a poner de este. Sí, yo me acordaba que había traído. Ese le da sabor. Es del Magui, miren, así viene y viene en paquetitos. Traje bastantes paquetitos una vez que traje. Que hice un caldo de mariscos. Entonces ya le agregué un sobrecito. Ahorita de todo nos lo vamos a ver cómo está. Ahorita vamos a moler ya todo. Nada más que se remojen un poquito los chiles. Los tengo que dejar un ratito aquí mientras se cocina. Ya, una cuchara nomás. ¿Una cuchara nomás? Sí, ya. María. María Martínez, mija, gracias por compartir mi página. Mija, muchas gracias. Gracias a todas las que están compartiendo para que lleguemos a más personas. Muchísimas gracias. Ya está el tomate. Ya lo voy a quitar. Ya cuando lo ven que se empieza como a... Cuando lo empiezan a mover y ven que se empieza como a desbaratar. Es que ya está listo. Entonces ya lo vamos a quitar. Vamos a mover para acá. Le voy a mover esta ollita para acá. Y lo que voy a hacer, ponerla en la tablita, la cazuela. Y voy a mover este para acá. Otra vez. Y apágale aquí. Apágale aquí. Ahí te traigo. Sí, porque ya no lo ocupo. Déjenme enseñarles el salmón. ¿Ya lo lavaste? Ya está lavado, miren. Este es el salmón, miren. Es un salmón. Un salmón grandecito. No estaba tan chiquito. Y me dijo que no tiene muchos huesos, miren. Que nada más tiene huesos, que no tiene espinas. Esperemos que así sea. Miren qué bonito está. Qué color tan bonito tiene. Gracias a todas las que me están saludando. Las que están ahí, todas, gracias. Les dije que me lo cortaron así en trocitos. No muy chicos, porque los es barata. Miren. Qué bonito color tiene, ¿verdad? Ahí lo pueden visualizar. Miren qué bonito. Le voy a agregar un poquito de sal. Porque de todos modos se va a agarrar la sal allá. Pero sí le voy a agregar poquita. ¿Mande? Sí. No, sí le eché un sobrecito. Voy a agregar de una vez ya la calabaza. Mía dice que le gusta cómo cocino. Gracias, mija. Gracias por tu comentario. Vamos a aventar toda la calabaza de una vez. Ya. Y ya ahorita le voy a agregar todo lo que va molido allá. Ahí se va toda con el aire. Se la lleva. Ok, ya vamos a, entonces ahora sí. Vamos a moler todo esto de una vez. Pero ahora para que vean. Otra vez, ahí la llevo. El pescado se echa el último. Sí, porque se desbarata, ¿no sabías? Mi esposo no sabía que no se tiene que echar el pescado junto con las verduras porque se desbarata. Ahorita lo vamos a echar. Es ese cose muy a la carrera. Es muy volandito. Si lo echan ustedes, primero el pescado y luego el último, las verduras lo van a encontrar. Cuando vayan a servir los platos ya no van a hallar nada. Todos pedacitos. Sí, ahí anda el perrito ese de mi hija. Ahí anda. Es mi nieto. Le digo yo. Ahí va el orégano. Y ahí está el orégano y el comino a la licuadora. ¿Sí mira la licuadora o no? ¿Sí se mira? ¿Sí se mira la licuadora? Se mira poquito, dice mi hija. Gracias a todas las que me están saludando. Muchas gracias. Vamos con una... Hoy sí que no me remenio una cuchara, ¿eh? No me remenio una cuchara, muchacho. Es que vamos a comprar una pabatilla y la olla, de todos modos, una grande. Vamos a aventar la cebolla y el tomate aquí a la licuadora. Y después los chiles. ¿Sí miran o no? No se mira, ¿verdad? Es que tu pelo movió mucho, mi hija. Lo jaló para abajo mucho. Ya no se visualiza para acá. Ya las va a acomodar poquito, mi hija. Ahí está mejor ya. Miren, ahora sí. Ahí va todo lo que se guisó allá. El tomate, la cebolla, el ajo. Y ahí vamos con los chilitos también que se remojaron. Sí, ahí se mira mejor, ¿eh? Estela. Chela. ¿A poco sí? Ahí andas, chela. Cuñada, ¿cómo te va, mi hija? ¿Qué tal tus vacaciones? Ahora sí vamos con los chiles. Ya se hidrataron un poco, ahí van. Ya están remojaditos, bien bonitos. Elisa, si sí se mira que eres de Michoacán. Sí, mi hija. Elisa, sí se mira que soy de Michoacán, mi hija. Qué bueno. Qué bueno que sí se mira. Somos puro Michoacán. Arriba Michoacán. Vamos a echarle un poquito del caldito del que se remojaron los jugos. Nomás que está un poco caliente. A ver, no se me daña la licuadora. Esperemos que no. No creo. No creo que le pase nada. Entonces, ahora sí. Aquí donde lo voy a moler, le voy a agregar un poquito de este. María, gracias por tus estrellas, mi hija. Gracias, que ya está metiendo un pliquito de dinero en muchísima abundancia, mi hija. Voy a agregar un poquito de este aquí donde lo voy a moler. Justo para que le dé sabor. ¿Qué pues, chela? ¿Qué tal tus vacaciones? ¿Cómo te va? A la tapadera. La tapadera. Un poquito de sal. Un poquito de sal también. Y vámonos a molerla. ¿Qué es lo que dice que no se mira? Dice que no se vende. Pregúntale, ¿por qué no se mira? ¿Qué no se mira, mi hija? ¿La mesa? ¿La licuadora? ¿Qué es lo que no se mira? La agua tiene que estar ahí se meterte. Ah, no se mira tú en vivo, mi hija. Salte y vuélvete a entrar. A veces pasa eso. Como que no agarra bien. Esto es lo que le va a dar un sabor al caldo. Bien deliciosos. Esos chiles que estamos moliendo que son. Les dije que eran cuatro chiles guajillo. Y le agregué un poquito de orégano. Como una cucharadita de las cafeteras. Y una pizca de comino. Y le agregué un poquito de sal. Y un poquito de consomé. Y este ya lo vamos a agregar de una vez. Ahí va. Al agua pato. Y luego. También le vamos a agregar este puño de cilantro. Miren. Esto también le vamos a dar bien delicioso al caldo. Eso también. Y. Al último. Al último le van a agregar el repollo. Porque el repollo también. No quiere. No quiere uno que esté tan cocido. Tan. No se dice muy aguado. Entonces a mí me gusta que esté un poquito durito. Entonces lo voy a agregar al último. Ahí va apenas un minuto. Miren. Qué bonito color está agarrando la. Qué bonito color está agarrando el chile. Laura dice que es de Zacatecas. Dice que así tenemos el tono igual. Ay. ¿A poco sí, Laura? Laura. Laura dice que es de Zacatecas. Y que tenemos el tono igual. Sí. Mucha gente dice que tenemos acento así. Ya le tiré el agua al repollo. Miren. El agua que tenía. Con vinagre. Para que se desinfete. Ya se la tiré. Entonces ya está listo así. Y ya estuvo suave. Ya estuvo suave de moledera. Ya como es. Gracias, mija. Que te gusta mucho mi mandil. Muchas gracias, mija. Irma, gracias. Ahora sí las voy a volver a voltear. Ya no la ocupo. Ya no la ocupo. No, ya no. Las voy a volver a voltear. Ya me trabé hoy de mí. Para que vean la olla otra vez. Porque ya les voy a echar lo del chilito. Miren. Ahí. Ahí discúlpenme. Que las traigo como bambiletes para arriba y para abajo. Pero es para que vean todo bien. Aquí le vamos a agregar ya su color. Su sabor. Miren qué bonito color agarró. Esto lo voy a colar porque mi licuadora no muele muy bien. Pero si ustedes tienen una que muele todo muy perfecto. No lo cuelen. Pero como la mía deja muchas boronas. La voy a moler. Lo digo. Lo voy a colar, perdón. Entonces. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Vendo queso? No, no vendo queso. Pero hay muy... En Michoacán hay un queso muy rico. Pero mucha gente lo trae para vender. Pero no, nosotros no. Vamos a agregárselo todos. Se le quiere las mañanitas para su hermana Maribel Maravilla. Ándale, Maribel Maravilla. Está de cumpleaños. Qué bonito. Felicidades para ella. Ahorita le canto las mañanitas con mucho cariño. Que si hay alguien más por ahí que comente. Por favor, porque le vamos a cantar las mañanitas. En lo que el caldito va a hervir con todos sus sabores. Ahorita les canto las mañanitas. Esto está bien rápido el caldo de pescado. Es algo bien fácil. Dice que es de El Salvador y está preparando. Es salvadoreña. No sé si viva ya. Pero dice que está preparando ahorita los sopes de tu receta. Ay, él sí, mija. Gracias que eres salvadoreña. Estás preparando mi receta de los sopes. Muchas gracias, mija, por copiar mi receta. Muchas gracias, mija. Te van a quedar bien ricos. Porque todas las que los han hecho me han dicho que les quedan bien deliciosos. Ahí va ya toda la mezcla. Y para no desperdiciar nada, todavía le voy a agregar un poquito de agüita aquí. Y la vamos a enjuagar. Porque no se debe de quedar nada pegado en la licuadora. Ernesto dice que nos felicita por ser un gran equipo de Texas. Gracias, Ernesto. Gracias por tu comentario. Y saludos hasta Texas. Muchos saludos y bendiciones para ti. Y aquí ya como le batí para que agarre todo lo que quedó en la licuadora. Más que se le quede esta cosa para arriba, ¿verdad? Ahí lo vaciamos todo. Así. Y queda bien delicioso este caldo. Se los recomiendo. Queden chistes. Queden chistes también. Ahorita les voy a aventar unos. Y las mañanitas para las cumpleaños. Y las mañanitas para su sobrina Adriana también. Dinora, ahorita te canto las mañanas para tu sobrina Adriana. Felicidades para tu sobrina Adriana. Que cumplea muchos, muchos años más. Con muchísima salud. Miren qué bonito caldo. Qué bonito color agarró el caldo. Aquí, Mariluz. Aquí no neva, mija. Aquí en California no. Acá arriba en las montañas para Cuyamaca sí. Pero aquí no. Ande. Elsa también quiere las mañanitas para tu niño. Elsa también quiere las mañanitas para tu niño, mija. Ahorita te las canto con mucho cariño. Ahorita las cantamos a tu niño. Que cumpleaños muchos años más. Con mucha, mucha salud. Vamos a moverle aquí por dentro. Voy a poner la coladera sin que se me vaya nada. Y le vamos a hacer esto para que se lave todo lo del chilito. Que no quede nada, nada. Comienza y la canción. Que no quede nada, 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 nada. Nada. No quede huella. Que no quede huella. Que no, que no. Ahora sí. Así ya se le sale y todo, miren. Porque aquí quedan los puros pellejos del chile. Y las semillitas. Aunque no semillas no tenía porque se las quité. Pero yo siempre se las quito. Pero miren, todo el pellejal que queda. Imaginen, si no los colaran, miren. Entonces, si van en mi caldo. Carmen Ochoa dice que también tenía el problema con la licuadora. Y que compró una que se llama Vitamex. Me la han recomendado, Carmen. Esa de Vitamex. Dicen que es muy buena. Una seguidora me mandó una foto. Dice que la compró y que le salió muy buena. Me dan ganas de calarla también. Pero estoy esperando la del Princess House. Y la ninja la vendió a la basura, dice. No, esas ninjas nomás no. Para nada. Ya. Marique. María Elena, gracias por compartir, mija. Ahora sí ya le voy a agregar el repollo. Y dejen probarlo un poquito. Aunque todavía no irme, no puedo saber. Mejor lo voy a tapar. Ya, Nelly, gracias por tus estrellas, mija. Le voy a tapar un poquito porque suelta el herbol para probarlo de sal. Y ahorita le voy a agregar el... ¿Cómo se llama? ¿En qué pará estás? Mija, Leonor, vivo en San Diego, California, mija. Aquí vivimos en Chulavista. Voy a ver porque todavía no suelta el herbol. Pero le voy a probar un poquito de sal. Y ahorita le voy a agregar ya el repollo. Ya el repollo ya está ahí para que se lo agregue. Dice Ernesto que va a salir el caldo, que salida muy rico. Oh, sí, queda bien rico este caldo. Le falta poquita sal. Pero no sé todavía hasta que irba. No puedo saber todavía. Mejor me espero. Va a quedar bien rico. Y dice que la mancha de salud es para Cuernavaca. ¿Juby? Hoover. Hoover, saludos hasta Cuernavaca. Gracias por estar en vivo. Muchas gracias. Bendiciones. Ahorita le voy a agregar el repollo. Porque el repollo no me gusta que se acosa tanto. Pero miren qué color tiene ahí. Lo alcanzan a visualizar, ¿verdad? Qué bonito color tiene. Pero ya se lo voy a agregar de una vez. De todos modos, el pescado se acosa bien rápido. A veces no se lo tienen que dejar mucho porque luego se les desbarata. El pescado es algo de que... Elisa, ¿es tu cumpleaños? Felicidades, mija. Que cumples muchos años más. Con mucha salud, muchas bendiciones. Ahí les van las manitas ya para todos los cumpleaños. Y luego les seguimos con unos dos chistes. Rachel. Rachel, saludos hasta Texas, mija. Gracias por estar ahí. Gracias, Rachel. María Gutiérrez dice que me pones comentarios en privado o aquí en los en vivos. En el en vivo, mija. Ay, mija, disculpen. No sé, es que como son tantos, mi esposo a veces no se da abasto. Por eso ya mi hija me anda ayudando a ella también a leerlos. Porque los que no alcanza a ver él, los puede ver ella. Como el viernes con la que ganó el mandil. Gracias, Juanita. También ahí andas, Juanita Figueroa. Gracias por estar ahí, mija. También ese día, yo como no tenía mi teléfono, el otro, nomás tenía el que estaba grabando. Mi esposo no alcanzaba a mirar a la muchacha que estaba ahí, que la que había ganado. Y mi hija fue la que la miró. En cuanto mi hija entró al en vivo, dijo, ahí está, cómo no, ahí está. Dije, ay, mira. Parece que dicen que, como dicen, por ahí cuatro ojos, miren más que dos. Es cierto, tampoco no. Entonces, ahorita, denme suelte el hervor, le voy a probar de sal y si le falta le voy a agregar. Porque ahorita lo probé, pero sí sabía como un poquito de sabido, pero todavía no se puede saber porque todavía no hirve. Hasta que hirva ya es cuando se sabe. Entonces ahorita voy a, en cuanto hirva, ya no me ven la cara. Le voy a cantar las mañanitas. Salud con agua. Salud para todos los cumpleaños, un abrazo. Con muchas bendiciones, que cumplan muchos, muchos años más. Con muchísima salud. Que Dios les dé mucha salud, una enorme salud. Abundancia en la salud. ¿Dice Guadalupe que también hablan inglés? Ah, poquito Guadalupe, un poquito. En inglés no mucho, pero sí, pico poquito los ingles. Dicen por ahí. ¿Yupique inglés? ¿Yupique inglés? Sí, poquito. A little bit. Ahí les van las mañanitas para todos los cumpleaños. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Y a los pájaritos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantarán los ruiseñores. Con jazmines y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar. Y ahí quedaron. Feliz cumpleaños a todos los cumpleañeros que andan por ahí. Ay, Gutiérrez, Rebeca, mija, saludos y bendiciones. Un abrazo, mija, gracias por estar ahí. Vamos a ver cómo va esto. Por ahí va. Muy bonito color que agarró. Ya vieron el color que tiene. Ahorita las voy a remar más para que lo vean bien de cerquita. La calabaza, pues ahí está también. No la tienen, como les digo, la calabaza la eché al último porque esa... Ah, sí, Jenny, la de Princesa me la recomienda. Sí, mucha gente me la ha recomendado y hay una muchacha que me la va a traer, pero no me la ha traído. Miren, el pescado ya se está cociendo, ¿qué les dije? Por eso les digo que mi esposo decía que si no lo iba a echar antes. Le digo, no, 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 no. Miren la cabeza. Moni Gómez pregunta que ¿dónde compraste el micrófono? Este micrófono, mi hija, lo agarró mi hija, me lo encargó por medio del Amazon, Amazon. En Amazon lo encargó, salió bien, muy bueno. No, al repollo no le puse sal. No, no, al repollo no le puse sal. Yo nomás le puse vinagre para que se desinfectara. El caldo aquí es el que tiene la sal. Al repollo no le puse sal. A lo que le puse fue al salmón, poquita, antes de aventarlo a la olla. Al repollo no. Marta Reyes está en vista, te mando saludar. Ay, salud Marta Reyes, hasta vista, gracias por estar ahí, mija. Muchas bendiciones. Entonces, ¿ahora qué me falta? Probarlo de sal nomás. Para mí que le va a faltar. Gracias a todas las que me están saludando, muchas gracias. Ya les subí un poquito más para que irba más rápido para probarlo de sal. Gracias a todas las que me están saludando, muchas gracias, muchas bendiciones. Otra vez voy a contar un chiste. Ayer mi hermano me mandó unos, nomás que no los había mirado yo. Digo, ayer me dijo que me los había mandado, pero ya tenían mucho ahí y no los había mirado. Pero a ver si me acuerdo de uno o dos de esos, para no estarles contando todo el tiempo. Los niños comiencen por ahí, pero como repetidos. Pero están chistosos. También hay uno que, miren, le dijo una mamá a su hijo. Le dijo, ay, mi niño, mi bebé, ¿quién es el cuchicuchi? Y luego le hace el muchacho, ay, por favor, mamá, ya tengo 22 años. Dice, entonces lárguese a trabajar, berijón. Dice, pinche flojo, váyase a trabajar. Y luego le hace el muchacho, aquí estoy, ma, aquí estoy. Como ven, bien convenenciero, ¿no? Primero dijo que no, que ya estaba grande, que tenía 22 años. Y cuando la señora le dijo, entonces lárgate a trabajar, berijón. Dice, ¿qué estás haciendo aquí de mantenido, de flojo? Y ella le hace, aquí estoy, ma, aquí estoy. Como ven ese, está bueno, ¿no? Y luego otro niño le dice a su abuelito, digo, el abuelito le dice al niño, mijo, cuando yo tenía tu edad me iba a la tienda con un dólar y traía un montón de cosas. Así lo dice el niño, ay, sí, abuelito, pero ahorita es bien diferente y hay muchas cámaras. Sí la agarraron, no, no. Ay, abuelito, pero ahorita es bien diferente y es que hay muchas cámaras. Estaba pensando que le estaba diciendo que fuera y trajera robado, pero él le decía que, quiere decir que pues hace muchos años todo estaba más barato, pues. No, le agarró el niño, él se fue por otro lado. Como ven, a ver si me acuerdo de otro. Oh, otro, mandé, dime. Ah, no, no, mi hija, no hago para vender, nomás hago para aquí, para la familia, mi hija. Algún día tal vez tenga un negocio propio por ahí, para vender, para decirles a dónde y para que vayan. Sí, que sí, que yo entiendo que es lo que quiere decir. Sí, que qué quiere decir. Que ya me mandó la address. Sí, mi hija, Silvia, dile en inglés. Silvia, that's good. If you send it already, you know, they will get it. Mañana, tomorrow. Tomorrow, I send you a mandil. Tienen que dejarlo que irba para ver como el sabor de la sal, porque así no se sabe. Además, no sé si se están escuchando ese teléfono, yo creo que nomás se escucha de allá del blog. No, sí se escucha. ¿De allí? ¿Cómo no se va a escuchar? Del teléfono no se escucha, se oye nomás de allí. Pero sí se escucha. ¿Pero sí se escucha? Sí, ¿cómo no? ¿Sí me escucharán? Ay, viejo, ¿cómo no? No, hombre, te escuchas de aquí a la cuadra. Dice un muchacho, ay, me acaba de, dice un muchacho, me acaba de picar una serpiente, me acaba de morder una serpiente. Luego le dice el otro, cobra, dice, no, gratis. Y que era gratis. Quiso decirle que sí una cobra, dice, no, gratis. Es tan bueno. Ahorita les voy a contar otro que en la mañana estaba por ahí, me escuché uno que ya tenía mucho que no, tomo mucho que no cuente, era el de la viejita. Una viejita que era bien, bien jacarandosa. Y el viejito, pues ya estaban los dos grandes de edad, pues ya viejitos, ¿no? Y ella quería aquello, ¿verdad? El aquelito. Y el viejito, pues ya estaba viejito, ya no quería, no se le empujaba. Y la viejita, pues ya, cada vez esas viejitas, yo creo, ¿verdad? Todavía, pues, este. Jacarandosa. Y que se va a una farmacia y le dice al muchacho, oye, tú, mi hijo, mi hijo, dice, ven, dime una pastillita de esas azules, de esas de Viagra. Dice, no, señora, ¿para qué la quiere usted? Para mi viejito. Es que ella está bien viejito. Y no quiere nada. Dice, ven, dime la, no seas malo. Dice, no, 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 señora, yo no me hago responsable. Algo le pasa a su esposa y yo, ¿qué voy a hacer? Dice, me va a echar la culpa a mí. No, no, dice, te prometo que no va a pasar nada. Tú ven, dime la, ándale, ven, dime la, vas a ver que no pasa nada. Bueno, pues está bien, señora, se la voy a vender, pero no diga que yo fui, que se la vendí. Bajo usted, bajo, como dijo, bajo usted, va a cobrar la responsabilidad si algo pasa. Dice, sí, no te preocupes, mi hijo, no pasa nada. Dice, va, la viejita llega bien feliz a su casa, bien, cantando de contenta y se entra a su cocina y dice, ¿qué haré? ¿Qué haré para dársela sin que se dé cuenta mi viejito? Dice, ah, ya sé, se la voy a poner en la sopa y le hace una sopa de fideos y se la echa ahí. Y luego ella le dice, viejito, viejito, mira, ven, te hice una sopa de fideos, ven, cómetela. Dice el viejito, oh, ahí voy, pues, vieja, ahí voy. Y se sienta el viejito a comérsela. Y ella se va al baño, según estar lista, ¿no? No, pues cuando ya estaba la viejita en el baño, tenía apenas poquito en el baño y cuando empieza a ir, ¡Vieja, vieja, córrele, vieja, ven! Dice, ay, tan rápido, haría feito la pastillita. Ahí viene la viejita, a correr, correr bien feliz. Y luego le dice, ¿qué le pusiste a esta sopa? Que todos los fideos andan parados. Le hizo la sopa, no a él. Ay, ahora sí ya hirvió, ahora sí podemos saber ya cómo va con la sal. Hasta que no hirve, no se puede saber. Ese también está bueno. Esa viejita. Este es salmón, mija, pero yo quería usar el calfish, pescado gato, pero no tenían. Pero este es salmón, pero me dijeron que era un sabor muy rico y yo creo que sí, porque ya me está llegando un olor bien rico del caldo. Dejen probarlo de sal otra vez, porque lo probé, pero como no había hervido, no se sabía. Hasta que ya suelta el hervor, porque se concentra todo. Ahí está quedando bien delicioso, la verdad. Nomás que sí le falta sal. Para mi gusto sí le falta sal. Vamos a poner un poquito más. Ya saben que yo no mido las cosas a puro, ¿cómo dicen por ahí? A puro tanteo. Pero sí le faltaba sal. Ustedes, también depende cuánto caldo van a hacer, ¿eh? Porque yo estoy haciendo ahorita mucho. Pero si ustedes hacen poquito, pues no le vayan a poner mucha sal. Entonces ya está, miren, ya está. Ya lo tenemos que apagar. En cuanto hirve con la sal y el chilito, ya le tenemos que apagar porque luego se desbarata todo. Porque el pescado se cose al caer al agua caliente, luego lo se cose. Pescado es muy blandito. Ahí está. ¿Para qué les digo? A ver. Tan chiquito y tan grande que hasta Dios sostuvo. ¿Qué es? Tan chiquito y tan grande que hasta Dios sostuvo. Sí. ¿Qué es? Ah, hasta Dios sostuvo. ¿Qué será? Tan chiquito y tan grande que hasta Dios sostuvo. El amor. ¿El amor? ¿Será? ¿Será el amor? Sí. A ver, pruébalo, a ver cómo se te hace de sal. A mí que todo le falta. María pregunta que por cuánto tiempo se cocina el pescado. Mija, María, el pescado se deja bien poquito. ¿Cuánto le ves? Le falta, ¿verdad? No, media hora. Pero, no, menos. No, ¿cuál media hora? Tú muchacho lo va a dejar desbaratar. ¿Cómo ves de sal? ¿Le falta? No falta. Sí, le falta, ¿verdad? Sí. Lo voy a poner poquito mejor, un poquito consomé. Miren, el pescado en cuanto se agrega al agua hirviendo, lo deben de dejar luego, luego quitarlo, porque el pescado se cocina muy rápido. Le voy a poner poquito más consomé. Pero como ya metí la cuchara para probar mi sopa, ya no la puedo usar acá. Entonces, le voy a echar poquito con la mano, porque le falta sabor. Es que era mucho caldo, es mucho caldo. Entonces, ya con ese ya va a quedar bien. Ya le voy a apagar. No, el pescado no se deja tanto. Si quieres traerte el comal para calentar una tortilla. Mija, dice que no le pones el pasote. No, mija, no le pongo el pasote. Le ponemos cilantro. Le ponemos cilantro, mija, en lugar de pasote. El pasote no tengo yo ahorita. Tenía unas plantas, pero se me secó. Lo voy a quitar ya de la lumbre y voy a poner un comal aquí para calentar una tortilla. Sí, no, el pescado no se deja cocinar mucho. De hecho, si lo echan, ustedes ponen, primero echen la verdura. La verdura ya cuando la verdura está hirviendo, la dejan, pues como depende de la verdura, porque la calabaza la eché al último porque se coce más rápido. Ya lo quité, ya vieron. Porque el pescado es, y más el salmón. Pues ya ven cuando lo cocinan a la parrilla el salmón. Apenas lo ponen en el sartén con mantequilla y luego le das la vuelta y ya está listo. Entonces, como si lo dejan cocer mucho, se va a desbaratar. Por eso así no se deja mucho. Ahí está ya. Ahorita voy a servir un plato para probarlo. Nomás fue mi esposo a traerme un comal y una tortilla. Pero voy a mover un poquito todas las otras. Trastes para acá. Y voy a cantar una canción que me pidieron por ahí. Creo que era la de... Pues sí, para mostrar el plato. Una tortilla. Unas dos. ¿Qué canción era la que habían pedido, viejo? Dos gotas de agua. Dos gotas de agua pidieron. Ahorita las vamos a cantar. Es que allá andan mis vecinos ahí con la puerta abierta y por eso canto bajito para que no lo vayan a decir ¡Ay, esta señora se la pasa cantando! Pero ni modo, que se acostumbren a mi voz. Mal desvalido. Digo yo. ¿Verdad? ¿Elit? ¿Erik? Edith, gracias por compartir el video, mija. Está bien rico el caldito, miren. Ahorita voy a traer un platito blanco para servirlo para que se aprecie bien. Un platito de los blancos esos que son como cuadraditos que te gustan para el pozole. Para que se aprecie el caldito, hasta que lo sirva. Ahí les van las dos gotitas de agua. Que dos gotas de agua querían también por ahí. Vamos a dejar que se caliente un poquito el comal. Mientras les canto las dos gotitas de agua. ¿Cuántas tenemos ahí? Mil cuatrocientas. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! Saber que hay tanta gente ahí mirando mi video. Muchas gracias a todos por estar ahí. Ahí les van así las dos gotas de agua. Miren qué bonito que ve el caldo. Ahorita voy a servir un plato y se los voy a remar bien para que lo vean de cerquita. Y también, pues, me gustaría remarles la cámara aquí a la olla. Ahorita ya cabe la abajo y se los enseño. Vamos a partir un limoncito para ponerle. Porque un caldo de pescado sin limón no es caldo. Y me voy a echar un tequilita antes de comer, como ven. También para que me haga apetito. Good apetito. Sin por ahí, los italianos. Voy a agarrarla. Acá la tengo. Dijo a Araceli que no, no era el amor. ¿Qué era, Araceli? No era el amor, viejo. ¿Qué era? Pregunta, dile que ya nos damos, ¿qué era? Que ya nos damos, mija, que digas que era. Ay, Lupita, gracias, mija. Sí, está bien bonita. Me encanta esta blusa a mí. Tiene maripositas chiquitas pintadas aquí, mira. Por toda la blusa tiene maripositas. Y la manga como en holanes. Me gusta mucho. Nomás que cuando hace... Me la pongo morita porque cuando hace calor como que esta telita tiende a que es muy cerrada y te hace, te da más calor. Mija, el pescado, lo agregué. Un poquito antes de agregarle el chilito de allá. Lo agregué. Fue todo. No lo dejas más de aquí unos... Por lo mucho que lo dejas aquí hervir. Es en cuanto hirve todo el recaudo con el chilito que le echaste. Y ya. Voy a servir un plato aquí porque está bien realmente calientísimo para que se vaya enfriando. para mostrárselos. Oh, right. Richard, en inglés. And coming soon, the beef soup. Coming soon. Maybe in the next week. Bueno, pues ya mañana es lunes, ¿no? Tomorrow es Monday, so maybe very soon. I love... I love beef soup. Me encanta a mí. Voy a hacer pronto, yo creo. Hoy fui a la tienda y miré allí la carne. Saludos a tu esposo, David. Saludos a tu esposo, David y Yolanda. Gracias por estar allí. Muchas gracias. Miren cómo quedó todo bien cocidito. No quedó agua... No quedó... El pescado apenas así porque si lo dejan mucho se les cocide más y ya no va a saber igual. Se les desbarata a la hora de servirlo. Por eso les digo que no, el pescado no se deja mucho. Es una cosa que apenas lo echan y lo dejan hervir con el... Con los ingredientes que le pusieron al último y el chilito y la sal para que se sazone y para que agarre bien y ya, lo apagan. Y ahí quedó. Miren. Ah, qué bueno, Rochelle. Sí, sí lo voy a hacer pronto. Miren qué rico. ¿A poco no se les antoja un caldazo así? Un caldazazo. Un caldazo. Hoy luego otro chiste les voy a contar, me desenfrié un poquito para no quemarme el chico. Otro chiste dice... Ese me lo mandó una seguidora. Eran los discípulos de Cristo en el tiempo que andaba Cristo aquí, ¿no? Y se fueron a una montaña. Cristo les dijo, todos agarren una piedra y llévensela porque vamos a hacer un sacrificio allá arriba de la montaña, ¿no? Y todos agarran una piedra, una piedra bien grande y Judas agarra una bien chiquita. Judas de flojo. Y ya cuando llegan arriba les dice Jesús, ahora sí, que su piedra que traen en la mano se convierta en el pan y eso se van a comer. Y Judas dijo, ¡Qué valió! Esta piedrita no me va a alcanzar para nada. Y luego la siguiente vez les dijo, Jesús otra vez dijo, vamos todos a subir a la montaña y tráiganse una piedra porque vamos a hacer un sacrificio. Y el Judas que agarra una bien grandota y todos los demás una bien chiquita. Y ya cuando llegaron arriba les dice Jesús, les dice Jesús, ahora, como ahora sí trajimos comida, ahora agarren su piedra y siéntense en ella o tírenla. Ahora dicho Judas, pues, no daba una. Ahí estoy pobre. Ahora déjenme probarlo. Está bien rico. Le falta sal. ¿Qué les dije? Todavía le falta sal. Es que yo estoy muy salada. Y luego esa sal no, acuérdense que esa sal no sala tanto. Le voy a echar poquita más. Pero ahora qué? Para que la agarre, para que irba. O así. Así la agarra, ¿no? Gracias, Rafaela, por compartir el video, mija. Muchas gracias. Le voy a poner poquita más. Mira, María, esto, para este caldito yo utilicé cinco zanahorias, cinco papas, dos chayotes y tres calabacitas. Eran tres o dos. Dos calabacitas de las largas italianas y agregué un repollo mediano, no del grande, un repollo, el repollo, el col que le dicen. Y le agregué un bonche de cilantro y tres chiles guajillo no, cuatro chiles guajillo y los tosté en el comal, los tosté en el comal, digo, en el comal, en el aceite, los tosté en el aceite, los chiles, luego los saqué y allí mismo agregué una cebolla y media en cuadros, como en trocitos. La sazoné y después que saqué los chiles los puse a hidratar en agua caliente. Ahí sazoné la cebolla y el tomate, eran cuatro, ¿cuántos tomates me trajiste? Eran cuatro. Cinco tomates. Eran cinco tomates. Cinco tomates Roma. Los guisé allí con cuatro dientes de ajo, porque a veces me pasan cuatro dientes de ajo, eran, y una cebolla y media de las no muy grandes, de la mediana y cinco tomates rojos, Roma. Eso fue lo que guisé aquí en la cazuela y ya que lo guisé, lo aventé a la licuadora, le puse una pizca de, como una cucharita de teaspoon de orégano y una poquita de comino, nomás lo que agarran con dos dedos, no mucho, porque el comino es muy fuerte y luego su sal, su consomé y lo molí en la licuadora, ya se lo agregué acá al caldo y le puse, pues como les digo, una rama, un bonchito de cilantro ahí para que le diera sabor, un poco de consomé otra vez, nomás que me le faltó sal y ahorita le puse más, porque como que esa sal, la Himalaya como no es muy fuerte, la sal Himalaya tiende a no, a no, ¿cómo se dice?, a no salar tan rápido la comida. Yo creo que ya le voy a pagar algo mal, ¿o sabes qué? Mar Hernández, gracias mija por estar allí, ah, vienes entrando mija, le voy a poner poquito porque como le puse más sal, le voy a poner poquito ahí para que suelte el hervor para que se le agregue la otra sal que le agregué porque le faltaba poquita, es que esa sal Himalaya es lo que tiene, que no es muy salada porque no tiene nada de sodio, esta miren, esta es más, le tienen que poner más cantidad que la de la, que la de costumbre, esta, la Himalaya, esa sal rosita, esa no tiene nada de sodio, entonces le puse un poquito más, le voy a poner un poquito limón aquí a mi plato, ahora las voy a voltear un poquito para acá, ahorita las bajo para que vean la olla de cerquita, les voy a cantar la de dos gotas de agua, a ver si ahí miren el plato, dejen ver, creo que sí, está muy agachado, me tengo que agachar para que me vean completa, mi esposo lo agachó mucho, miren con su limoncito y como yo soy un poco salada, les digo que sentí que le faltó sal, le voy a poner poquita aquí con mi mano, si le faltaba, pero ya le puse un poquito más allá a la olla, no le faltaba mucho, pero sí, miren, que delicia, delicia, ustedes lo pueden comer con galletitas saladas, con tortillas, si son fanáticos como yo de la tortilla, con tortillas, entonces vamos a tomar una picture, tómale una foto muchacho, pero espérate porque ya se le ensució bien feo aquí al plato donde la serví, espérame, se le ensució un poco aquí para que no se vean la foto eso, le va a tomar una foto a mi esposo y ahorita ya me lo voy a comer, nomás les voy a cantar las dos gotas de agua mientras está todo lo demás, mira este era un dientito, era un dientito, era un dientito, como dicen los viejitos, anda remiando a los viejitos si me oye un viejito decir esta caraja, es que están muy agachadas, no se agachen tanto, no se agachen tanto, decía la canción, Esther, Esther, no te agaches mucho que te pueden ver, ¿se acuerdan? Esther, Esther, no te agaches mucho que te pueden ver, ustedes están muy agachadas, ¿quién? ¿quién era? Juan de Puerto Rico, saludos, un abrazo a la distancia, muchas gracias por estar allí, y vamos a ver cómo quedó este riquisísimo caldo, gracias a todos los que me están saludando, que están llegando apenas, y las que estaban ahí, también las que han entrado desde un principio, y gracias a todos los que me mandan estrella, casi no se miren plata, pero miren, le voy a probar, le voy a probar, les voy a cantar las dos gotitas de agua, hay una que le debo a mi hermana que antenoche me pidió, el viernes de la rifa, y nunca se la canté, miren, para que vean que no está crudo el pescado, está bien, miren, ¿vieron? Miren cómo no está crudo, la reina dice que te va a mandar unos costales de sal, de Colima, ay mija, qué bonito, la sal de Colima es la mejor, está bien rico el salmón, Sergio, está bien rico, que bonito el chocolate, oh, gracias, el de Sainz, sí, está bien bonito, me lo regaló una amiga, me gusta mucho, me lo regaló en mi cumpleaños, pero no es prima de mi esposa, pero ella me lo regaló, está bien rico, te lo recomiendo, ¿saben lo que me gusta a mí? cuando es caldo de marisco y le unto a la tortilla mayonesa, pero ahorita no la tengo aquí, que rico, gracias Angelina, gracias por tu comentario, mija, lo puse a agredir un poquito otra vez porque le agregué más sal, porque le faltaba, me dice la canción, le falta, le faltaba, no es la canción, es un, es un, ¿cómo se llama? un comercial, le falta, le faltaba, ya no le falta, ahora sí, les van las dos gotas de agua, cada día dice Yolanda para ver el, a ver el tics, gracias, sí Yolanda, casi todos los días mija, nada más ayer no, mire el viernes estuve en el en vivo por la rifa, porque no cocine, nomás hice la rifa, y les canté, y les conté chiste, bueno más que nada les canté, y luego, el jueves, jueves también hice, y el miércoles también, casi todos los días mija, casi todos los días, es raro cuando no, como mañana tal vez no, porque me tengo que acabar esta sopa, si no quien se la come, mañana tal vez no haga nada, porque es lunes, y pues con esto nos vamos a comer mañana, porque no somos tantos, si somos pues, como la familia aquí, pero no, no se van a acabar estas, es mucha sopa, entonces como hoy no tengo visita, porque mi cuñada, la que siempre me visita, a tomar café los domingos, anda de vaga, anda en Michoacán, y no me invitó, no se crean si me invitó, pero no quise ir, no pude pues, tengo que estar acá haciéndole los envíos, si no quien se los hace, dice pues vámonos, ya los haces, le digo no, si voy a ir, pero más adelante, ahorita todavía no puedo, le digo espérame, no agarra muy bien el internet, pero cuando vaya, entonces me voy a tratar de conectarme, si puedo agarrar poquito, aunque sea, por ahí donde vea que agarra, les voy a transmitir poquito, para que vean mi pueblo, si dice mi hija, que si no me puedo, que si no me puedo conectar en vivo, es que puedo grabar videos, y luego se los subo allí a la página, para que lo vean, también es buena idea, verdad, si también es buena idea, no hay, y me le falta allí, un chorro de chile de la Valentina, mi plato ahorita, no al ratito como bien allá adentro, a gusto con calma, ahorita les voy a cantar las dos gotas de agua, la que le debo a mi hermana, que anda por ahí, ay gracias Reina, eres mi paisana mija, todos somos paisanitas, que bueno, gracias por estar allí mija, ahí les va, madre quiere un plato, oh my, oh, 10 guilotas comiendo ahí, ay toma, esas están buenas, están buenas, para el plato, pero no, yo no me las como, sería incapaz, sería incapaz, ay pero que bonitas están, yo cuando me animan a hacer eso, yo no soy inhumana, también bonitas, andan ahí comiendo, son como unas 10, pero ya no tienen comida, andan trepadas en el tiliche del, ahí tráete otra cajita, ahí teniendo tantas no las echas, andan con busqui, busqui, ya no tienen en el suelo, andan ahí trepándose al, ese que les ponga los otros pajaritos, a comer pobrecitas, me da que no sé qué, no pues es que se acabó, tráete más, pero luego vienen otra vez, como traen hambre, aunque las espantan, ahorita vuelven, hasta les tengo una fuentecita ahí, donde ellas, donde ellas comen, digo toman agua, ahí les tengo una fuentecita, ahorita les enseño para que, pero ahí les van las dos gotas de agua, ahora sí, ¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo, y no te puedo olvidar, ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, parece ser mi castigo, quererte sin descansar, mi vida se está acabando, y no quieres darte cuenta, no más porque eres igual que yo, te gusta verme rendida, sabiendo que yo no pido, piedad, clemencia, ni compasión, dos gotas de agua, cristalinas y transparentes, son nuestras almas, tan iguales y tan diferentes, somos dos gotas de agua, que no sabemos rodar, pero cuando nos juntemos, nadie en la vida nos va a separar, dos gotas de agua, cristalinas y transparentes, son nuestras almas, tan iguales y tan diferentes, somos dos gotas de agua, que no sabemos rodar, pero cuando nos juntemos, nadie en la vida nos va a separar, y ahí quedó, ahí va mi esposo con el pomo de la comida, para echarles a los pobres huilotes, es que andan ahí queriendo comer, pero no tienen nada ya, se les acabó, ya remojadita la tortilla, ahí en el trato, ay riquísima, déjenme ver como quedó de sal, ahora sí, yo creo que ya, ahí anda la cabeza, que esa hay que salir a comer, porque yo no, porque yo no, a mí no se me antoja la cabeza, le voy a poner un poquito más de caldito, aquí en este platito, que lo había probado, para ver si ya quedó bien de sal, porque le faltaba, y le puse más, esperemos que sí, si no pues le pongo más, es que es muy chocado, por eso, yo no le tanteé con la sal, porque luego acuérdense, esa sal como les digo, no, no sale igual, ahora sí no, ahí pruébalo ahora, te vas a quemar, está caliente, ¿cómo lo ves? ¿sí verdad? Dice que todavía le falta poquito, es que somos muy salados nosotros, no deberíamos dar, pero somos saladillos, ahí les va la de mi hermana, si anda todavía por ahí, pero si no, pues ustedes, si ya se fue, creo que ahí va de andar todavía, acá siempre está hasta el último, gracias a todas las que les gusta como canto, ahí les va la de sufriendo a solas, ¿quién? Lourdes, gracias Lourdes, mija, gracias por mirarme, mija, muchas gracias, gracias a todas las que me miran, mis amigos, que les gusta como canto, me da gusto, que les gusta, ahí les va, la de sufriendo a solas, imagínate, tomo el agua, porque le mordí al taco, dile a Verónica, gracias por su recomendación, las vamos a buscar, gracias Verónica, por tu recomendación, dice mi esposo, que lo vamos a buscar, muchas gracias, ahí les va, ahí les va, ahí les va, de nada, mija, gracias a ustedes, por estar ahí siempre, ahí les da la de sufriendo a solas, está todavía mi hermanita por ahí, me la pidió el viernes, ay Malena, tú la escuchaste el viernes, cantó y canta bien bonito, le dice, ay mamá, ya todos quieren que cante, y le digo, pues canta muchacha, canta, canta, canta es bonito, como que se chivea en la cámara, pues, ella graba y se suben los videos, a una página que ella tiene, como está en clases de música, en la escuela, la suben a una página que ella tiene, en su portfolio, no sé cómo le dice ella, pero canta muy bonito, ¿cuál estrella mamá? ahorita les canto, ¿cuál estrella mamá? con gusto, nomás les voy a cantar esa de, sufriendo a solas primero, porque ya quedé, ya la debo, es una deuda de honor, es que mi hermana pobrecita, le dije el viernes, ahí estaba en el último día del en vivo, le digo, ay mija, tú estás ahí desde delante conmigo, ay mija, ya es bien noche allá en Michoacán, le dije, ¿cuál quieres? pídeme la y te la canto, y dice que estaba poniendo, sufriendo a solas, sufriendo a solas, y que todas mis seguidoras me ayudaban, y decían, sí, ¿quieres sufriendo a solas? pero yo nunca miré el comentario, porque no tenía mi otro teléfono, nomás el que estaba en la cámara grabando, y no miré, y pues me dijo ayer que hablaban, y me dijo, pues me quedé sufriendo sola, nunca me la cantaste, le digo, ay mija, lo siento mucho mija, pero te la voy a cantar en el próximo en vivo, pero su teléfono no le sirve muy bien, le anda fallando mucho, dice que no puede dar likes, que no puede, hay veces que la saca, es que está, no sé, allá la gente, porque hacen eso, le vendieron un teléfono que no sirvía, se lo dieron bien caro, pero, gracias Moraima, saludos hasta Guatemala, mija, ya le apago, ya le apago, yo creo que ya, pues ya le eché un poquito más sal, yo creo que ya quedó de sal, ¿quieres que lo pruebes otra vez de sal? que no quiero que luego me vayas a decir que le faltó, que ya te conozco, es que mi esposo es un poquito más saladito, para la comida que yo, entonces, por eso le digo que primero lo apago acá mejor, ¿verdad? le voy a cerrar acá el cilindro ya, ya estuvo suave, ya estuvo suave de lumbre, yo creo que ya, ah ya quedó, porque ya, ya le agregue, lo que pasa que cuando se estaba cociendo, la verdura le eché un puñito, pero no le eché mucho, lo suficiente, acuérdense, por eso, ahora sí ya quedó al puro chili, al puro chili, al san san, al tostón, al dólar, al cien, ya sé, ya me fui al guacal, no que al dólar y al cien, será mejor al cien, ahora sí quedó bien ya, muy rico, prueba el caldito Vanessa, mira, prueba el puro caldito así con el plato, no quieres probarle, no mantras a quemar, agárralo, le estoy dando a mi hija, para que lo pruebe, ahorita le voy a dar un caldito también, ahí adentro, ah, que quieren verte, que, cuál es tu, donde subes tus videos, cuál es, cómo se llama, no sé si la vas a poder decir, pues tú dile, te escuchaste para acá, nomás no te, si no quieres salir en la cama, nomás hazte para acá, creo que sí les va a decir la página, para que la busquen y la vean, canta bien bonito, tú dile, para que te vean, es que sí canta bien bonito, la verdad tiene una bozonona, ahorita no ha subido, ahorita últimamente no ha subido, porque como ya ven que con la pandemia, pues no está yendo a la escuela, y pues no está cantando mucho ahorita, pero sí tenía unas canciones bien bonitas, ¿cómo se llama Verdi? Se llama Gummy Bear Bani, a ver Verdi, para que te oigan eso, de aquí se troca yo, ¿se llama? se llama Gummy Bear Bani, Gummy Bear, Gummy Bear Bani, Gummy Bear, como eso es Gummy Bear, que se comen dulcecitos, que son bien ricos, con dos, con dos, con dos, con dos, y de iguana, Gummy Bear Bani, Bani, así se llama su página, si la quieren buscar para que la vean, canta bien bonito ella, muy bonito, Gummy Bear Bani, así se llama, con doble I de iguana, entonces ahí les voy a dar así, la desfriendo solas, porque ya se las estoy, desde aquí horas cantando, no se las canto, a ver, déjenme ver cómo empieza, ¿cómo empieza? Me está vacilando mi esposo, quiero que mis amigos sin que se ofendan me dejen sola porque me da vergüenza llorar con ellos mi sufrimiento, aunque les agradezco que se preocupen por mi dolor, pienso que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento, ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá, el bien que necesito, que me reanimen, que me consuelen, quiero que se me borren todas las penas que él me dejó, él a quien yo adoraba y sin embarrigo me traicionó, cartas, retratos viejos hacen más triste mi soledad, porque me traen recuerdos de horas felices que no vendrán, cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades que pa' mí siempre fueron verdades, pero que hoy traiciones son, quiero que mis amigos sin que se ofendan, me dejen sola, tan, tan, y ahí quedó, qué bonita canción, ahora querían la de, ¿cuál estrella mamá o papá? ¿cuál estrella mamá? ¿cuál estrella mamá querían? es que le pregunté a mi hija y ella la apuntó, ahí les va cuál estrella mamá, para todas las que la pidieron que les gusta por ahí, al irte te llevaste de mí todo, la risa se me fue y hoy triste lloro, te fuiste madre mía y no conozco el cielo y no te encuentro en mis ojos, si duermo en mis sueños no te veo y sufro cuando estoy despierta y pienso que un día fueras a volar tan lejos, en donde no hay camino de regreso, tú que ya estás allá, dime cómo es el cielo, si no existe el dolor, como aquí en el suelo, dime cómo llegar, cómo emprendo mi vuelo, cuál estrella mamá, es la tuya en el cielo. Gracias madre mía por darme la herencia de la vida, y el privilegio de ser tu hija, hoy ya no estás aquí, porque Dios así lo quiso, quiso poner una estrella más allá en el infinito. Tú que ya estás allá, dime cómo es el cielo, si no existe el dolor, como aquí en el suelo, dime cómo llegar, cómo emprendo mi vuelo, cuál estrella mamá, es la tuya en el cielo. Y ahí quedó, qué canción, no me da, les voy a bajar poquito para que vean el, el caldo, oí las huilotas, ahí andan todavía. Gracias María Pausto, ¿qué es esa planta que está atrás del cartón, que sí es suculenta? Esa se llama, sí, déjenlas volteo, esa se llama suculenta, y tengo otra ya grandota que florea amarillo, y esta es rosita, esa es la suculenta que le dicen, muy bonita que está, ahí andan las huilotas, mírenlas, no sé si las alcanzan a ver, pero ahí andan comiendo ahí, entre los, ahí está la cosa, que les pongan los pájaros con comida, pero ellas siempre se trepan ahí cuando no hay más, oíganlas ahí andan, andan ahí comiendo, ahora sí les voy a enseñar el caldito de cerquitas, para que lo vean bien, nada más que esa maceta, como que no hace muy buen tercio ahí, la cabeza pues del pescado, pero pues alguien se la tiene que comer, miren qué rico, miren qué rico quedó, ven, María Uribe, te saluda del Perú, María Uribe, gracias, saludos hasta el Perú, mi hija, gracias por estar ahí, miren el pescado, ¿qué les dije? casi se andaba desbarató, por eso les digo que no lo deben dejar cocer mucho, miren cómo quedó, se abrió en los pedazos, a la mitad, miren se andan peleando por la comida, pero miren todas las que son, no sé cómo hacerle zoom, para que vean de cerquitas, no se le puede hacer zoom, no, no creo porque suena en vivo, pero andan ahí peleando, sí miren las por la comida, andan como unas 10 o más, como unas 12 yo creo, pues miren qué rico quedó, no es por las luces a desear, pero quedó, bien deliciosísimo este caldo, y bien un color, bien bonito, miren ahí está todo, la papa, el chayote, un pedazo de chayote, una de papa, ya llévalo adentro si quieres viejo, que no se enfríe, sí para que si quieren comer los muchachos, ya comen, ya lo va a llevar para allá, ponen la escalarita ahí, para que no tengas que estar agarrando la puerta, sí ya lo va a llevar para allá, para que, sí les voy a enseñar, acá donde está el cilantro, miren ya que andamos aquí en el chisme, ya no se ve muy bien, porque ya está medio oscuro, pero miren, este cilantro, mi esposo lo plantó, y ya tenemos con él cortándole, no les he hecho mentiras, por como unos 3 meses, y no se deja, y no se acaba, miren nomás todo lo que hay ahí, todavía sigue creciendo y creciendo, y allá tiene más, miren, lo trasplantó de aquí para allá, allá atrás de esa maceta de barro, ahí tiene más en el suelo, y está bien, bien bonito, miren estos, se llaman perritos según, así les decía mi mamá, no sé ustedes cómo los conozcan, pero mi mamá les decía perritos, porque le aprietan aquí, y miren, abre la boca, esos son perritos, y yo los planté ahí, miren, hay tan de colores, como rositas, amarillo, blanco, se están poniendo bien bonitos, esta planta le dicen, flor hawaiana, hay varias aquí, una amarilla, rosita, roja, también bonitas, también, pues ahí miren, si ya empieza a llevar todo, ahí ven ese durazno, que se le caían todas las hojas, porque ahí en este tiempo, se les caen todas las hojas, y luego ya las vuelven a aventar, estas plantitas, según yo las planté así poquito, pero según eso, me gusta mucho esa, que se llama mus español, esto, mus español, tengo mucho, miren, me encanta eso a mí, mi mamá siempre tenía, y hacía el nacimiento, cuando hacía la navidad, hacía el nacimiento, y le ponía puro dedo, se miraba bien bonito, a ella le gustaba mucho, también tenía mucho allá en los árboles, y se hacía mucho, pues miren todo el que hay aquí, ahí se nota que me gusta, ¿verdad? ese aguacate está lleno de flores, dice mi esposo que, como le ha echado vitamina varias veces, está retacado de flores, ojalá que, que nos dé aguacates, para por ahí pronto, y aquel limón que está allá, que por fin ya se le están acabando, le quitábamos, y le quitábamos, y nomás no se le acababan, como ven, y es, ahorita con el frío, todas las plantas, se les caen las hojas, miren esta palmería, pues ya se le están chamuscando las hojas, las demás ya no, aquella de allá, la grande, pero ahí se le van cayendo poco a poco, porque en el invierno, se les caen las hojas, esa se llama porfirio, no, geranio, geranio, pero miren también como está por el frío, toda amarilla, chamuscada del frío, es que hace mucho frío, por eso, esa se llama rueda de la fortuna, según así le dicen, así ustedes como la conozcan, pero es muy bonita esa también, muy bonita esa planta, y pues ya, ya andamos, miren, aquí otra cancioncita que hayan querido, no sé si quieren, oh gracias Estela, sí, están bien bonitas, a mí me encantan las plantas, me gustan mucho, tengo de varias plantas por ahí, esta según es una, esta pues es una noche buena, pero también por el frío, se estaba como muriendo, y la puse acá más para acá, pero todos miren las hojitas amarillas, por eso está llena de flores, esos chilitos, miren mi esposo los tiene ahí en una maceta, pero miren, está llena de chiles esa planta, a él le encantan los chilitos, tiene muchos ahí, allá tiene más, tiene varias macetas con chiles, pues esa es la historia, aquí de nosotros, de cómo nos gustan las plantas, tanto a él como a mí, por eso yo creo, nos la pasamos acá en el jardín, siempre, y a mí me gusta por eso cocinar acá afuera, yo si por mí fuera acá haría todos los envíos, me gusta más bien acá afuera, porque estoy acá en la naturaleza, estoy al aire libre, y no me da calor, ay si están comiendo todas las bilotes, ahí la comida que les echó mi esposo, pero bien muchas, hay como 15, ya son como unas 15, eh muchachos, dices tú que no, que, luego miren, esta planta que bonita está, no sé cómo se llame, pero la compré en la Home Depot, y la hice para acá, porque también la tenía allá al aire libre, y como que el frío me la estaba, como quemando, me la traje y la puse aquí, pero miren que bonito, florea blanca, tengo una roja, la roja también está por allá, llena de flores, ay gracias Lourdes, déjenme que les enseñe, no es que no quiero ir para allá, porque espanto las bolotitas, y andan comiendo, pero tengo una igual que esta que les enseñé, gracias Lourdes, roja, allá una roja, tengo esta blanca y una roja, allá hasta debajo del, la puse debajo del, del aguacate, para que el aguacate le cubra un poco el frío, porque si es que el frío las, las mata las plantas, pues no les gusta, está un, un árbol de pera allí, de pera, que cuando nos movimos a esta casa tenía peras, está de sidurazno, también, no ha echado, pero digo que va a echar, está un, este, un ciruelo allí también, después tiene su papá, ellos allá también, no sé si vayan a echar algún día, pero a lo mejor sí, pero sí, ¿algo otra canción que pidieron Vanessa? Ah, pues acá tiene mi hija la lista ya, vamos a ver, aquí tiene la lista, ahí está la lista, las voy a voltear para acá, porque ya las dejé volteadas para allá, mucho rato, aquí tiene la lista ya con las canciones que me pidieron, o no la volamos, no, a lo mejor si está, miren qué amarilla me veo aquí, con este foco, es el foco, no soy yo, es la luz, la lámpara, también amarilla, van a irme para adentro, para poder cantar, y luego aquí está muy frío ya, voy a entrar para adentro mejor, que me traigan la de esa, la pata nomás, ya me voy a entrar para acá, ya tengo volteada, me voy a venir para acá, porque, porque está muy frío allá afuera, y luego para poder cantar a gusto, porque allá como, como que me chiveo, porque ahí están todos los vecinos, y me, y me escuchan, parece que no, pero aquí todos están las casas bien cerquitas unas de las otras, por eso, ¿quién me va a traer la pata? ¿Tu pa? Sí, es que sí, por eso les digo, no, es mejor, por eso cuando estoy acá adentro, me doy vuelo a Galillo abierto, porque, acá nadie me, pues no, no es que, no me van a decir nada, yo sé, pero pues como que me chiveo, yo me chiveo sola, yo me chiveo solita, ¿ese me va a tener? Sí, sí, ya la anda poniendo ahí, miren, la anda poniendo donde la pongo siempre, acá les echo esa del jacalito, y ya, no sé, creo que había otra o dos, y ahorita ya nos despedimos, sí, ahí para voltear para acá, así es de que, pues ya creo que ya le puedo quitar el audífono, ya se lo puedo quitar, ¿verdad, Bane? Sí, ¿no? Ya le voy a quitar el audio, lo voy a apagar el audio, y la voy a dejar con el puro teléfono, porque hoy estamos acá adentro, acá adentro ya no se quiere nada, no sé, sí, casi se oye, voy a quitar el audio, para que me oigan lo normal nomás, y ahora sí ya me van a oír nomás a mí, sin audio, aquí sí se oye adentro, es que allá porque como afuera con el aire, no se oye muy bien, ya les apagaste, ahí donde no debía, y se apagó, es que le estaba agarrando el botón, que no le debía de agarrar, y se dejó de ver, dije a Vanessa, ay ya la cagué, ya la regué, le dije, ya que sé qué hice, pero ya se acomodó, voy a apagar esto acá, para que lo quiero prendido ya, ya no lo voy a usar aquí, no, si estaba frío allá afuera, a mí no me da frío, porque eso no soy, claro, yo soy más bien, como se dice, calurosa, pero mi hija dijo, ay mejor vámonos para adentro, estamos muy frío acá afuera, sí, sí está, es que estaba haciendo mucho aire, ay disculpen el ratito que no miraron, porque las apagué sin querer, apagué el teléfono, me lo iba a poner en la, en el sostén allá, le apachurré al botón, pues esta diademilla que encontré ahí, porque no encontré otra, pero no combina con nada, pero es que no quería hacer para atrás mis pelitos chiquitos, pero no, no combina con nada, pero ahí tengo mi placo listo, para comérmelo ahorita, entonces pues miren, ya que tenemos todo el tren detrás, que vamos a lavar ahorita, para mi esposo, un montón, un tipo de chal detrás, que hay que lavar, pero ahí que le están por el jacalito, me la están pidiendo ahí, esa me ayuda siempre mi esposo, pero ahorita anda ahí ocupado, anda metiendo todas las herramientas para acá, esa, esa del jacalito, las golondrinas ya van llegando, y el tiempo de aguas va a comenzar, y tu prietita, vente conmigo, para llevarte al pie del altar, tú me desprecias, porque soy pobre, pero soy hombre trabajador, hay en mi pueblo, hay un jacalito, que está esperando a tu corazón, es un pueblito, muy pequeñito, donde mi madre, me vio nacer, con sus arrullos, y sus besitos, la viejecita, me vio crecer, te sirvo un poquito, mira, por caldo, mi madrecita, me dio consejo, cuando vivía, en su jacal, cuando seas grande, y tengas amores, nunca abandones, tu dulce hogar, ella se ha ido, y me ha dejado, por eso busco, con quien vivir, si tú quisieras, venir conmigo, para quitarme, ya de sufrir, es un pueblito, muy pequeñito, donde mi madre, me vio nacer, con sus arrullos, y sus besitos, la viejecita, me vio crecer, y ahí quedó, muy bonita, que cantamos bonito, ay gracias, porque les gusta como canta, angelitos, que nos preparó, y llegué tarde, ay angelitos, llegaste tarde mija, mira les preparé, un caldo de pescado, de salmón bien rico, que quedó bien delicioso, me iban sirviendo a mi hija, porque ella quiere por un caldito, pero mira, quedó bien delicioso, le puse, dos chayotes, cinco papas, cinco zanahorias, dos, tres ramas de apio, picadito, y le puse sus, los chiles de esos, de su bajillo, los doreen en el aceite, y luego allí mismo, dorea cebolla, tomate, y ahí, ahí se lo agregué, lo molizo, Luz García, te mandó estrellas, gracias Luz García, por tus estrellas mija, yo hasta multiplique, tu dinero, mucho, leónis, compartió el video, gracias Leónis, por compartir mi video, muchas gracias, pero mija, si lo quieres copiar, ese caldito, mete de nuevo, a ver el video allí, y lo vas, te vas a dar un beneficio, no te chichas, mija, y le agregué pura verdurita a ella, a ella no le gusta mucho el pescado, dice que como se llama la canción que cantaste, se llama, esta que canté, se llama el jacalito, el jacalito, esa se llama así, muy bonita, una canción muy viejita, pero muy bonita, no me dicen que cantes una, mi hija, Vanessa, que te están solicitando, que le digo que están solicitando a mi hija, ahorita no, porque no me como, no me siento tan bien, dice que no se siente muy bien, porque anda media ronca, porque como que en la noche, me dijo que en la mañana, no pudo dormir anoche, que se puso un poquito ronca, y anda como un poco, por eso le dije que comiera, comiera muchos caldos, y cosas calentitas, por eso se me ocurrió hacer el caldito también, ¿Esta es la gracia de decir que si van a copiarte ese caldo? Si, está muy bueno ese caldo, así como lo hago yo, mi hermana también ya lo ha hecho así, y dice que le queda bien delicioso, nada más que ella lo hace con el calfish, con el pescado gato, pero como yo no encontré, yo la otra vez lo hice también con el pescado gato, es más, ya lo tengo ahí en el YouTube también, pero lo hice junto con unas costillas de porco en chile verde, pero a este ahora, pues también háganlo así, les va a quedar bien delicioso también, bien delicioso que queda, entonces pues si, ya les digo, anda, que quieren árboles de la barranca, árboles de la barranca, y hay una lista ahí, ahí está una lista, por ahí la tenía Vanessa, por ahí la tenía en la lista mi hija, ah, que es una página más primero, no, vamos a querer, a ratito ahorita, ahí les va la página, cualquiera en primera, partillo, la página más, ahí les va la página más, y luego la escándula de, esa otra que tiene una puntada, y la estela que no es bagre, que es este, no es, no es viagre mija, este es el, bagre, bagre no, bagre, estoy como la pastilla, es pescado salmón, pero yo lo quería hacer con, catfish, que es pescado gato, pero no encontré, se les había acabado allí, pero está bien bueno también, queda muy rico con ese, con el salmón, pero les recomiendo que lo hagan, ahí les va la página más, pues ahora sí, es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es, es inútil que quieras, comenzar otra vez, no interrumpas mi vida, ya no te puedo amar, solo sé que tu boca, no la vuelvo a besar, es la historia de siempre, de un amor que se fue, y yo espero mañana, comenzar otra vez, sin temores, sin temores, quiero vivir en paz, quiero encontrar mi suerte, y no dejarla jamás, es la historia de siempre, de un amor que se fue, y yo espero mañana, y no dejarla jamás, y no dejarla jamás, y pues ya se los queda de ver, a ver la otra, Alicia, pregúntate si le puedes decir, quién canta la canción, de cuál estrella mamá, mija, Alicia, la canción de cuál estrella mamá, la canta un mariachi, ahí en el YouTube, la he encontrado, pero con un mariachi nada más, no me acuerdo cómo se llama el mariachi, pero no vas a ponerle, cuál estrella mamá, ahí en el YouTube, métete a YouTube, y le pones cuál estrella mamá, y te va a salir, lo verás, con ese grupo, Beatriz Rodríguez, dice que también es de Cotija, ay Beatriz Rodríguez, también es de Cotija, eres paisana también, mi hija, ¿dónde vives? Dices que somos famosos, por el queso, somos famosos por el queso, dice mi esposa, y las raspadas de allá, bien ricas también, yo no sé dónde tengo mis lentes, yo no las puedo ver, sí, mira, mira, cuando yo fui a Uber, el queso Cotija, lo conocían los italianos, oigan, los árabes, y cuando él era Uber, el queso Cotija, lo conocían los italianos, conocían gente a todos lados, que conoció gente a todos lados, cuando hacía Uber, y ahí le comentaban de ese queso, y era raro el que no supiera, acerca del queso Cotija, ya ven, entonces sí, somos famosos, por todo el mundo, es famoso el queso Cotija, los españoles lo conocen, los árabes, hasta los chinos, una vez un chino le dijo, conoce el queso Cotija, oh yeah, yo soy el maestro, dice el cabrón, oigan, que hasta los chinitos lo conocen, a ver, cuál era el otro que tenían ahí, a ver, Carmen dice que qué bonita canción, y la cantan muy bonita, gracias Carmen, gracias por tu comentario bonito, muchas gracias, quiero verlas, quiero verlas, como dice la canción, dejen buscar mis ojos, Aurora también dice que es a Michoacán, también, muy bien, pero no has comido, muchachos, ingratos ojos míos, esa no te la sabes, no creo, un pedacito nomás, un pedacito, no me la sé toda la de ella, ahora sí, ya me puse mis ojos, estos son los ingratos ojos míos, para poderlas ver, árboles de la barranca, ay de veras, esta me la querían, pero cuál era la primera, está muy bonito, gracias Aurora, la miro, está la de Gema, ay Dios mío, está muy bien, pero es apenas con la guitarra, se oye más bonito, la miro de Atlanta, ay Aurora, eres de Atlanta, mija, ay saludos hasta Atlanta, un abrazo hasta allá, a la distancia, ojitos negros, ojitos negros, ¿cuál son ojitos negros? ojitos negros, esa dice, esa es la de las filguerillas, ojitos negros encantadores, quien los tuviera al lado de mí, me puede mucho bien de mi vida, vivir ausente, lejos de ti, me encuentro lejos, vivo pensando, solo en la ausencia de esa mujer, ojitos negros encantadores, que si Dios quiere, los vuelvo a ver, dile a tus padres, y a tus hermanos, que es un capricho, el que vas a hacer, ojitos negros encantadores, que si Dios quiere, los vuelvo a ver, aquí te dejo, estas tres canciones, para que las cantes, yo ya me voy, ojitos negros encantadores, que si Dios quiere, los vuelvo a ver, y esa es la de los ojitos, ojitos negros, hay muchas de ojitos, pero hay otra que se llaman, ojitos negros y chinos, para eso la cantaban, los Sizer, Laura Rodríguez, gracias por tus maripositas, que bonitas, muchas gracias mija, muchas gracias, Berta, gracias por tus besitos, Luz García, gracias mija, por tus estrellas, ya has mandado dos veces, muchas gracias mija, que Dios te multiplique tu dinero, en mucha abundancia, muchas gracias, María de Rocha, María de Rocha, también ahí anda, te salve la de las 10 y las 11, ay María de Rocha, gracias por estar ahí también, la de las 10 y las 11, y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1, las 2 y las 3, así van, no me las sé todas, la vamos a apuntar, para cantarla un viernes, que les parece, para cantarla bien ahí, bien centrada, con una apuntada, María de Llano, también ahí andas mija, gracias a todas las que están ahí, que desde un principio, muchas gracias, gracias a las de hueso colorado, que siempre se quedan hasta el final, que yo ya las tengo, sus caritas bien grabadas, a todas ustedes también, ya sé quiénes son, gracias por tu abrazo Berta, gracias mija, igualmente también, Lorena Pérez, gracias por tus corazoncitos mija, gracias a todas por estar ahí, en mi canal, vamos a ver cuál es donde dejar, la lista de Gimberto, acá, acá les dejo una voz, ya está Ojitos Negros, Caminos, ¿qué? Ojitos Negros, ya está, Caminos de Michoacán, ah, Caminos de Michoacán, no me falta, Árboles de la Barranca, voy a cantarla de Caminos de Michoacán, y luego Árboles de la Barranca, y yo creo que ya vamos a estar, porque todavía no comen mis hijos, y por no arrimarse para acá, porque les da vergüenza, no han comido, pero ahorita nomás canto, unas dos o tres, y ya les digo que se arrimen ya, ya me desconecto, y después me vuelvo a conectar, otros días de estos, para tal vez el martes, traje algo ahí para compartir, otras cositas que traje para hacer otras recetas, por ahí me están pidiendo el caldo de res, a lo mejor pronto se los hago, en esta semana que viene, ahí les van entonces, Caminos de Michoacán, cariño y todo donde te hayas, con quien te andarás paseando, presiento que no me engañas, por eso te ando buscando, vengo de tierras lejanas, nomás por ti preguntando, me dieron razón, que andabas en las tierras michoacanas, que de la piel viajabas, con rumbo del aguacana, te vieron cuando pasabas, por Samara y Nueva Italia, caminos de Michoacán, y pueblos que voy pasando, si saben en donde están, porque me la están negando, díganle que ando en Zaguayo, y voy pa' Ciudad de Hidalgo, yo te seguiré buscando, en esas tierras tan bellas, de Cita, Cuaragua, escamo, de Apá, sin ganas, Morelia, ya me sueño acariciando, esa carita, Morena, a Oroapan, iré a buscarte, a Cámbaro y Terenales, Pascua, Arubilla, Escalante, también Ario de Rosales, a ver si logro encontrarte, para remediar mis males, caminos de Michoacán, y pueblos que voy pasando, si saben en donde están, porque me la están negando, díganle que ando en Zaguayo, y voy pa' Ciudad de Hidalgo, y ahí quedó, dice Aurora, ay, 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 ajúa, ajúa mija, y con una de tequila, más bien, más bien le dio, ahí les va la de los árboles de la barranca, es el orden que Dios nos bendiga, gracias, el orden mija, igualmente para ti, que Dios te bendiga también, muchas gracias por estar ahí, ahí les van los árboles de la barranca, árboles de la barranca, porque no han enverdecido, es que no, los han regado con agua, del río florido, me puse a amar a una mujer, con la ilusión de amar, de esas tres que van pasando, ¿cuál te gusta aledor? Esa del vestido blanco me parece la mejor, me puse a amar a una mujer, con la ilusión de amar, ya me voy a la barranca, a sembrar surcos de arroz, yo te enseñaré chamaca, como se, Manco Hernández, me puse a amar a una mujer, con la ilusión de amar, gracias, gracias, gracias a Margarita que me mandó estrella, suerte cuando estaba cantando, muchas gracias, y aquí mire alguien que me mandó un abrazo, y me dice que me quiere mucho, era quien era, quien era, que bonita su blusa, gracias, gracias, que les gusta mi blusa, si está bien bonita, con el mandil nunca se aprecia mi ropa, porque ya era donde enmandilada, pero es que para protegerme de la, de que no me las, ahora dice con una Don Pedro, con una Don Pedro mija, ¿te gusta Don Pedro? a mí no me gustan mucho, pero me gustan otras tequilas, y el mezcal, Estela García te dice felicidades, gracias Estela, Mari Arellano, ¿qué dices mija? a ver qué dice Mari Arellano, ya se me fue de acá, ya te va a salir, no alcancé a leerla, Mari, Mari Arellano, se me fue bien rápido, ¿Mari Arellano? sí, ahí te va a salir, que la llamas también, ay mija, acabo de cantar la canción de tu mamá, Mari Arellano dice, que tiene nieves de enero, o que tiene nieves de enero, Mari Arellano, mira a ella le gusta mucho, saludos Angelito mija, un abrazo para él, y muchas, muchas bendiciones para ustedes también, para todos, gracias por estar ahí, preguntan que donde compraste el mandil, ese mandil, los compro, y le compro a la señora, que de los que les regalo a ustedes, nada más que el problema, es que ya no han traído de la lotería, siempre que voy le pregunto, y ya no tiene, ahora ayer fui precisamente, a buscar más de la lotería, y no, ya no han traído, que les van a tratar, a ver si les van a encargar, a ver si les traen, pero tenía de muchos bien bonitos, pero me traje como otros seis, pero de la lotería, no tenía ni uno, desgraciadamente, les tengo esa mala noticia, pero todos los que me traje, están bien bonitos, bien bonitos, se los puedo enseñar, para que las emocionen, están bien bonitos, los que me traje nuevos, bien hermosos, ahorita los voy a traer, para que los vean, ayer me traje otros, que de donde transmites, de San Diego, de aquí de Chula Vista, en San Diego California, cual otra era la que pidió, María Arellano, la de nieves de enero, nieves de enero, la tienes, Estela García, también la quiere, Estela García, también la quiere, ya pues ahí les va, para las dos, para María Arellano, y Estela García, pero no sé, si me la sacas sin leer, a lo mejor tráeme, para no aturarme, no me va a pasar, porque al venadillo, al último se atoró, en la cerca, no lo podían desatorar, yo me atoro, quien me va a desatorar, quien me va a dar la mano, se me va mi oreja, bien colorada, o la flor que está allá atrás, que esa flor, ya no debería estar aquí, porque ya, ya se acabó navidad, pero saben por qué, no la he sacado, porque está bien bonita, y si la saco, se me va a morir con el frío, pobrecita mi flor, no, no, me le pusieron la licuadora encima, pobrecita, está bien chula, por eso la tengo aquí, porque si la saco, como el frío, está muy agresivo, me la va a matar, la va a poner como las otras, bien fea, entonces por eso la dejé acá, adentro, mejor que que se quede otro rato, también quieres una de dos botellas, ah, las dos botellas, suerte se las aviento, como no, si, si se me ve mi oreja colorada, mis orejas de tu pollillo, ahí va la de nieves de negro, si ha llegado el momento, chatita del alma, de hablar, sin mentiras, esperé mucho tiempo, para ver si cambiabas, y tú ni me miras, al principio dijiste, que ya que vinieran, las nieves de enero, ir a ver a la virgen, y luego casarnos, sería lo primero, y luego aquí, como dice, como dice, sería lo primero, aquí me quedé, ya se fueron, ya se fueron las flores, las nieves de enero, y llegaron las flores de mayo, y ya ves, me aguantaba lo macho, y mi amargo dolor, me lo cayó, pues que me pasó, ya ni con la letra, ya se fueron las flores, y llegó el invierno, no me atarantes, ya ni con la letra, pues, a ver, a ver, qué pasó aquí, por dónde me fui, pues no te vayas, pero llegó el invierno, así que la sigla, ya se fueron, ya se fueron las flores, ya se fueron las flores, si llego el invierno, y tú, ni me miras, es por eso, te digo, que llegó el momento, de hablar, sin mentiras, al principio, dijiste, que ya que vinieran, las nieves, de enero, ir a ver a la virgen, y luego casarnos, sería, lo primero, no soporto, ya más, tus mentiras, esta espera, me está destrozando, al mirar, que han pasado, los años, y no pienso, seguirme esperando, ya se fueron, las nieves, de enero, y llegaron, las flores, de mayo, y a veces, me ha aguantado, a los machos, y mi amargo dolor, me los cayó, ¿qué pasó mija, me querías decir algo? mi papá, yo no voy a comer, mi caldo, si no, ya cómetelo, ya que él me ayudó, además, ponle el limoncito, en otra le puse, acá está, ponle el limoncito, porque el limón, le da mucho, buen sabor, y no se puede ampliar, si es que se quiere, comer su caldito, le digo, ya cómetelo, ya que mi esposo, me ayude, pero que me falta, ya voy a acabar, ya me voy a ir, para que coman todos, porque tiene námen, pues canté la de préstame a mi madre, hace ratito, ya la canté la de préstame a mi madre, entonces, como les decía, pues si ya no queda ni una pendiente, en la libreta me voy a despedir, para poder comer, para que coman todos ustedes, porque todos traen a la cruz de madera, ah, las dos botellas, ya nomás las dos botellas, y ya las que queden debiendo, se las prometo, que se las canto en el próximo en vivo, si no el viernes, pero yo creo que sí, y si no después, en el cacao cada día, cuando me conecto, cada día siempre les canto, ya saben que yo no soy gacha, yo solamente que de tiro no pueda, mi esposa me está diciendo, ah, ya pidió dos botellas, no, no sé, no, mi esposa ya me está diciendo, que ya se quiere comer, porque trae mucha hambre, y te digo, queje a la cual quieres, y luego me dice, ay, las dos botellas, le digo, ya pidió dos botellas, y no, no, quiere decir que ya canté las dos botellas, que ya la prometí, sí es cierto, lo prometido es deuda, ahí les va, ahí les va, para que ya coman estos pobres, porque están bien frustrados, cuando traen hambre, los desconozco, dice el del comercial, cuando traes hambre, los desconozco, acuerden si es el comercial, entonces ahí les va, ahí les va las botellas, cuando yo muera, como te agradecería, que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal, porque sé que de morirme, de una cruda, sé muy bien, que es culpa tuya, por no poderte olvidar, no hay tantos limones, con poquete de azahar, todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar, al rato siento, que me abrazas, y me aprietas, cual si fueras cosa cierta, te amo y te amo, y no es verdad, cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco, y no estás, de mis ojos, empieza a brotar, el llanto, y es que yo, te quiero tanto, y no te puedo olvidar, y ahí quedó, que dices que, ya para la próxima, y coman, si, es que tu hermano, cuando trae hambre, se pone bien, bien, pues con hambre, pues se pone bien, como desesperado, bien desesperado, él es de los que, cuando les da hambre, se desesperan, yo no, yo puedo aguantar el hambre, pero hay gente, que si aguanta el hambre, y se pone, a mí, yo también a veces, me pongo como de nervios, cuando traigo hambre, por eso se pone también así, pero ya le voy a dejar que coma, ahora sí, ya les voy a decir adiós, bueno, no les digo, ya se anda comiendo una fruta, pero no, ya tiene que comer, porque el caldo está bien bueno, y tiene que comer, ahora sí, ya las voy a pasar a dejar, lo siento mucho, perdónenme, pero ya en la próxima, les canto más canciones, gracias Merta Rodríguez, por tus corazoncitos, gracias a todos, por haber estado hasta el final, les quiero mucho, les mando muchísimas bendiciones, muchas saludos, y ya saben, lo mejor hoy y siempre para ustedes, gracias Mari por haber estado ahí, gracias a todas, les mando muchas saludos, señora linda, descanse, gracias, de nada Mari Arellano, mija, gracias a ti también, por haber estado ahí, muchas gracias a todas, que pasen buenas noches, que descansen, que sueñen con los angelitos, y ya saben, en la menos las veo, que Dios las bendiga a todas mucho, y les mando muchas, muchas saludos y bendiciones, y pues yo creo que mañana, no me conecto, pero pasa mañana, si Dios quiere decir, para hacerles otra recetita más, así es de que, en pendientes ahí, al menos que mañana de repente, me peguen la loquera, porque nunca se sabe, pero si no, pues ya saben el martes, gracias por haber estado ahí, muchas gracias, que tengan bonita noche, excelente, excelente fin de semana, de domingo, que ya se va a acabar, pues ya el fin de semana, ya se nos fue, gracias, y pues muchas gracias, por haber estado en mi en vivo, les mando muchos abrazos, hasta pronto, adiós.